Amigos, de vuelta con ustedes de inmediato nos trasladamos al Teatro Teresa Carreño. Se genera importante información a esta hora. Vamos. Muy buenos días, Enma. Te saludamos a ti y a todo el equipo de Café en la Mañana. El contacto informativo lo realizamos desde la sala José Félix Rivas en el Teatro Teresa Carreño a propósito del Encuentro Mundial por la Vigencia del Pensamiento Bolivariano del Comandante Hugo Chávez en el siglo XXI. No más de 200 delegados internacionales participan en este encuentro. Vamos a escuchar de inmediato a las autoridades. Le queremos dar la bienvenida a este espacio, a este gran encuentro mundial por la vigencia del pensamiento bolivariano del Comandante Hugo Chávez en el siglo XXI. Es para nosotros un gran honor, una gran alegría que se encuentren con nosotros justamente representantes de por lo menos 55 países. Aquí tenemos alrededor... Tenemos en este momento 147 invitados internacionales, más los compañeros y compañeras nacionales que se encuentran con nosotros, honrando el legado, celebrando el legado de nuestro Comandante Chávez que es tan importante no solamente para Venezuela sino también para el mundo. Bueno, han pasado 10 años desde estas fechas, aquel 5 de marzo en el que el mundo pensó y muchos apostaron a que sería el fin de una era y el fin de la revolución bolivariana. Siendo el Comandante Chávez entonces un bastión importante para que el resto de América Latina también despertara en el pensamiento de Bolívar. Han pasado 10 años y ha pasado bastante agua bajo el puente. Hoy recordamos desde el pensamiento y la palabra de todos nuestros invitados nacionales e internacionales la importancia y la vigencia del pensamiento del Comandante Hugo Chávez que aquel 5 de marzo partió físicamente pero que sin duda está más vigente que nunca en toda la coyuntura mundial. ¡Claro vive! ¡Claro vive! Bueno, el día de hoy estaremos iniciando este gran encuentro con amigos intelectuales, activistas, movimientos sociales, una serie de invitados militantes de partidos políticos de otras organizaciones políticas que nos están acompañando en este encuentro. Nosotros aquí vamos a discutir líneas importantes del pensamiento del Comandante Chávez que fueron de alguna manera significativas para el resto del mundo como lo fueron para nosotros. Vamos a tener una discusión sobre el poder popular, vamos a hablar sobre la democratización de los medios de comunicación, toda la lucha mediática que hay que llevar cuando los pueblos quieren hacerse libres y quieren contraponerse a este sistema capitalista. Hablaremos de la unión cívico-militar, hablaremos también del mundo antiimperialista, de la pluripolaridad que se está creando en este momento de la que tanto nos habló el Comandante. Hablaremos también de la importancia de la descolonización y de lo que es el socialismo del siglo XXI. Contamos con invitados, como ustedes saben, que son amigos de la revolución bolivariana, que han estado junto a nosotros en todos los momentos, en todas las dificultades, en todas las celebraciones también, porque esto que es este proceso revolucionario es la celebración de la vida. Y eso es lo que queremos, que en este espacio podamos celebrar, recordar la vida de nuestro Comandante, que es en sí la vida de nuestra revolución bolivariana. Y justamente para recordar, queremos invitarlos de inmediato a ver un video que se ha preparado para esta fecha 5 de marzo. Bienvenidas y bienvenidos. Adelante, video. Se pone a mirar atrás la historia y consigue lo siguiente. Consigue juventudes que fueron, juventudes que nacieron en revolución. Chávez Radical. Miren, imagínense ustedes las juventudes que nacieron, los niños, pues, y niñas que nacieron en plena guerra de independencia. Por ejemplo, Zamora, Ezequiel Zamora nació aquí en Cuba, Miranda, lo que hoy es Estado Miranda, en 1817. Su papá fue capitán de Bolívar y murió en Carabobo. Cuando Bolívar murió con esta espada, llorando junto a él, solitario, Ezequiel tenía 13 años de edad. Ese es un ejemplo. Pero ese ejemplo se repite a lo largo de nuestra historia. Entonces Zamora, que pudo haber tenido una juventud al ritmo de un país en progreso, Ezequiel Zamora, como miles y miles de hombres y mujeres que fueron niños y vieron de niños una revolución en plena efervescencia, pero después vieron el hundimiento de aquella revolución. Ellos tuvieron que crecer en medio de la frustración y después ellos iniciar de nuevo, otra vez, la revolución. Le pasó a Zamora, le ha pasado a muchos. Imaginemos a los venezolanos que nacieron por allá por 1905, cuando vivieron aquí en Caracas y en Venezuela la revolución que dirigía Cipriano Castro. Derrocado después por la oligarquía y el imperio, ya traicionado por Gómez y la burguesía. Ellos vieron una Venezuela en revolución. Crecieron con esa esperanza, con esa pasión, pero después la vieron morir. Y luego tuvieron que irse rebeldes a caballo todavía, como un abuelo mío, Pedro Pérez Delgado, que pasó, dejó a sus hijos pequeños. Yo recuerdo a mi abuelo Rafael, que me decía, no, mi abuelo Pedro, hijos de Maizanta, no recordamos a nuestro padre. Cuando él se fue a la guerra, teníamos tres años, cuatro años. Nos mandaba cartas, más nunca lo vimos, murió preso. Tuvieron que dejar hijos. A los pocos días, cae preso de nuevo y muere en prisión. Pero junto con él, muchos y muchas, que nacieron y crecieron viendo una revolución, llenos de esperanza en un futuro mejor. Pero luego, adolescentes todavía, jóvenes ya, vieron cómo se hundía la revolución. Y ellos entonces, en vez de tener una vida placentera, en familia, en progreso y en paz, tuvieron que tomar de nuevo la espada, las armas e irse a los campos de batalla. Yo pertenezco a una de esas generaciones. Pertenecemos, pertenecemos a una de esas generaciones. Cuando nosotros nacimos, bueno, entre otras cosas, crecíamos, oyendo ya, yo de niño oía hablar de un tal Fidel, de un tal Fidel, de un tal Che. Yo, adolescente, en la varina de 1965, 66, 67, oía, y un poco antes, oía en mi sabaneta natal, que hablaban los viejos, de que cayó la dictadura, de que llegó la democracia, de que ahora sí viene un tiempo mejor, que ahora se desarrollarán los campos, habrá vida para todos, habrá justicia, decían y prometían. Yo crecí en ese ambiente, pero después vi cómo se hundió la esperanza. Y tuve también que dejar a unos muchachos pequeños, y una mujer a la que quise mucho, y un hogar humilde, pero donde fui muy feliz, una madrugada, fue el 4 de febrero de 1922. ¡E irnos a la batalla! Y llorar, llorar compañeros muertos, llorar una prisión, llorar los hijos, llorar la mujer, llorar el amor, dejar un poco la vida, la vida quedó a la mitad, la vida quedó por la mitad. Ahora, ¿saben qué? Ustedes no pueden ser una generación más como la que nosotros hemos vivido. Ustedes nacieron en revolución, y ustedes coronarán la revolución. ¡Ustedes no verán la frustración que nosotros vivimos! De ustedes es la victoria, y ustedes es la patria perfecta, muchachos. Así será, les prometo que así será, y haremos todo lo que haya que hacer, y ustedes con nosotros, para que ustedes no vean hundirse la revolución, sino que le dejen esta espada libre, como antorcha, a sus hijos, a sus nietos, cuando los tengan en la Venezuela, de este siglo XXI largo, la Venezuela socialista. Hacia allá vamos, el compromiso está echado, la suerte está echada. Chávez, en el corazón de los pueblos. Bueno, sin más, y agradecidos con ustedes por su presencia acá en nuestro país, a quienes nos acompañan del resto del continente y del mundo, vamos a dar inicio a la actividad, y para ello invitamos al gobernador del Estado Miranda, al señor Héctor Rodríguez, a que esté acá en el podio, para sus palabras. Bienvenido. Bueno, buenas tardes. Creo que ya es más del mediodía, ¿no? Buenos días todavía. Un abrazo para todas, para todos, los y las amigas de Chávez. Los y las amigas de Chávez de Venezuela y del mundo. Saludo a todos los delegados internacionales, me pasan aquí una lista de algunos compañeros de la red, de intelectuales en defensa de la humanidad. Me dicen que está aquí Atilio Borón, de Argentina. Un abrazo, querido hermano. Ignacio Ramonet, querido maestro. Fernando Buenavad, querido compañero. James Early, de Estados Unidos. Víjai Prashat, de Estados Unidos. Abel Prieto, de Cuba. Ayer se nos fue el doctor Álvarez Cambra. Mi cariño, mi respeto por el doctor Álvarez Cambra. Germán Sánchez Otero, también de Cuba. José Ernesto Novaes, de Cuba. Héctor Díaz Polanco, nuestro querido México. Fernando Rendón, de Colombia. Gloria Chabatal, de Colombia. Iñaki Gil, de San Vicente, del País Vasco. Irene León, de Ecuador. Gabriel Cutelli, de Uruguay. Costas Isichos, de Grecia. Fernando Moraes, de Brasil. Leonid Sabin, de Rusia. Héctor Berjar, de Perú. Ramón Grofowell, de Estados Unidos. Carlos Alberto Almeida, de Brasil. Ormar González, de Cuba. Omar Baliño, de Cuba. Arnold Augusto. No me dicen de dónde. Creo que falta gente, porque he visto algunos de Canadá, algunos compañeros y compañeras que no están en esta lista. Así que pido mis disculpas a todas y a todos. Amigos, amigas de Chávez, queridos compañeros y compañeras. Bienvenidos. Bienvenidos a Venezuela. Bienvenidos a esta Venezuela que renace después de 10 años de la partida física, pero de la siembra, sin duda alguna, espiritual, de ese gran hombre, del comandante Chávez. Dice el poeta que hay hombres y mujeres que nacen cada 100 años. Y Chávez, sin duda alguna, es uno de ellos. De esos hombres y mujeres que nacen cada 100 años. Y nos hemos convocado en el marco del décimo aniversario de la siembra del comandante Chávez, bueno, para celebrar su vida, para celebrar su fuerza, su energía, su fuerza viva. Y vamos a estar en todos los rincones de Venezuela, en las más de 46 mil comunidades, durante esta semana, rindiendo tributo y ratificando el compromiso con el comandante Chávez. Porque Chávez, más que una persona, es un proyecto político. Proyecto político que recoge, como lo decía Chávez en sus palabras, como el río Orinoco, recoge las distintas causas indoamericanas, afrodescendientes, las causas más justas, más humanas de la humanidad, las recoge en sí, y levanta de nuevo la esperanza, levanta de nuevo la lucha, las ganas, la fuerza, genera una fuerza renovadora. Eso es el comandante Chávez. Comandante Chávez está prohibido hablar de él en pasado. El comandante Chávez, claro, que es parte de nuestra historia, pero sobre todo en Venezuela y en el mundo, es parte de nuestro presente y es parte de nuestro futuro. Es un proyecto que estamos construyendo y que vamos a construir. Un proyecto que plantea la necesidad, la obligación de construir un mundo multipolar, un mundo sin imperialismo, un mundo donde toda la humanidad, como dice Xi Jinping, sea una comunidad común, un espacio común. Eso es el comandante Chávez. En el caso latinoamericano, el comandante Chávez es la patria grande, es la unidad latinoamericana, es encontrarnos, abrazarnos, acompañarnos, como decía Simón Rodríguez, entre ayudarnos, entre latinoamericanos y latinoamericanas, para que juntas y juntos podamos jugar en el tablero internacional del ajedrez el papel que nos corresponde para la construcción de ese mundo multipolar. El comandante Chávez es la construcción del sistema de gobierno más perfecto, aquel que genera la mayor suma de seguridad, de estabilidad, de felicidad social. Es la construcción del socialismo, es la resolución de la incógnita del hombre en libertad, como planteaba Bolívar en el juramento del Montesacro. El presidente Nicolás Maduro, la revolución bolivariana de Venezuela, les da la más cordial bienvenida, les agradece y los recibe con sus brazos abiertos a todos los delegados y delegadas internacionales. Ya decía nuestro presentador, más de 140 delegados, específicamente 147 delegados, y más de 50 países, 55 países hacen vida. Nosotros abrimos nuestros brazos como pueblo, no solamente para los eventos protocolares, formales, académicos, de reflexión, por el contrario, les pedimos a todos nuestros delegados y delegadas internacionales que se vayan a los barrios, a las veredas, a las comunidades, que escuchen, que hablen, que observen un pueblo que tiene muchas dificultades propias de las características, de las coyunturas que vive cada pueblo, pero también propias, bueno, del momento que nos ha tocado vivir. La partida física del comandante Chávez, el imperialismo creyó, entendió que era el momento de acabar con la revolución bolivariana. Creyeron que la revolución bolivariana era un hombre de carne y hueso. Chávez lo sentenciaba con mucha claridad en los últimos años de su vida física y decía Chávez ya no soy yo, Chávez es un pueblo, Chávez es la juventud, Chávez son las mujeres, Chávez son los campesinos, Chávez es una causa, es un proyecto. Diez años después de la partida física podemos ratificar que Chávez tenía razón. Chávez no era un hombre exclusivamente de carne y hueso, que lo era, muy humano, muy hombre, era un proyecto político, es un pueblo y es la causa fundamental de la que el pueblo venezolano haya podido soportar las más grandes tormentas que no ha soportado pueblo alguno. Se vino el imperialismo específicamente desde el 2015 con el decreto de Obama recientemente ratificado por el imperialismo norteamericano con más de 900 sanciones, más de 900 sanciones que disminuyeron los ingresos del pueblo venezolano de un promedio de 4 mil millones de dólares mensuales a menos de 40 millones de dólares mensuales, de un per cápita de 133 dólares por persona a 1.3. Se preguntarían los estudios de la política cómo puede un pueblo sobrevivir con esa disminución de más de un 90% de los ingresos. Y la respuesta está en las palabras de Chávez. Cada mujer venezolana, cada joven, cada obrero, cada trabajador, cada estudiante es el comandante Chávez. Y se crecieron como se crecen los bolivarianos, los chavistas, en las dificultades. Hemos tenido que atravesar momentos muy duros, muy complejos, grandes tormentos que aparte del bloqueo y las sanciones, bloqueos que han sido de una magnitud injustificable, legal, moral, ética y políticamente. Un bloqueo que ha hecho daño en la salud, en la educación, en el ingreso de todo el pueblo venezolano. Un bloqueo que el imperialismo norteamericano quiso justificar bajo la narrativa de los derechos humanos, de la democracia, de la gobernabilidad. Por supuesto que Venezuela puede y tiene y debe que perfeccionar toda su democracia, toda su gobernabilidad como cualquier país. Pero qué casualidad que esa narrativa es la misma que los Estados Unidos de Norteamérica hizo antes de invadir Irak, antes de invadir a Libia, antes de generar el caos que generó en Siria, antes de invadir Afganistán. Preguntamos nosotros desde Venezuela, ¿hay más gobernabilidad, más democracia, más derechos humanos, hoy en Libia, en Irak, en Afganistán, en Siria? Qué casualidad que todos son países geopolítica, geoenergéticamente estratégicos. Venezuela tiene las principales reservas petroleras del planeta Tierra, tiene las principales reservas de gas y tiene un pueblo que está decidido a hacer una revolución antiimperialista. No es la democracia a los derechos humanos del pueblo venezolano lo que le interesa a los Estados Unidos. Es el petróleo, es el gas y es parar una revolución que dice que otro mundo es posible, que se puede construir un mundo sin imperialismo. Lo decimos con coraje, lo decimos con valentía, lo decimos consciente de las dificultades que significan y podemos decir con la certeza después de 10 años de las peores tormentas de las sanciones y los bloqueos que lo decimos con la certeza de que somos capaces de superar las dificultades que significa llevar adelante el proyecto chavista, el proyecto bolivariano. En el medio de nuestras dificultades nuestro pueblo ha sabido consolidar su democracia protagónica, su democracia representativa, popular, fortalecer el poder popular los consejos comunales. Se nos acusa desde los distintos medios de comunicación de que en Venezuela hay una dictadura, por eso insistimos a nuestros delegados internacionales, no se queden solamente en los barrios, hablen con nuestros ciudadanos, vean las experiencias de los consejos comunales, del movimiento juvenil, de los movimientos de los movimientos culturales, de un pueblo que debate a profundidad, que hace críticas y autocríticas, pero que colectivamente resuelve sus problemas y supera sus dificultades. como nunca y como en ninguna parte del mundo en Venezuela hay una democracia profunda, protagónica, real, verdadera. Es columna vertebral del proyecto bolivariano, del proyecto chavista, la democracia verdadera, no la democracia de las élites, no la democracia del capitalismo, la democracia del pueblo, la democracia de la gente. El chavismo es una fuerza real, es una fuerza real que está en todas las calles, en todas las comunidades, en todos los movimientos. Y es por eso que no comprenden desde las élites del poder por qué Venezuela es capaz de superar estas dificultades. Y les respondemos, porque en cada venezolano está el espíritu de Bolívar, está el proyecto chavista. Cada venezolano es Chávez hecho realidad y colectivamente vamos a superar esas dificultades. También hemos hecho un esfuerzo por resurgir desde las cenizas nuestra economía. Les decía que las sanciones bajaron nuestros ingresos de un promedio de 4 mil millones de dólares mensuales a menos de 40. Hoy, producto de un esfuerzo propio, nadie nos ha regalado lo que hemos logrado. Hemos logrado subir de 40 millones de dólares mensuales a un promedio de 400. Producto del esfuerzo de levantar la agricultura, la industria, la metalmecánica, del surgimiento exponencial en todas las comunidades de una dinámica de emprendimiento y Venezuela va a lograr construir su propio camino, no solamente para superar el bloqueo y las sanciones que lo vamos a lograr. Y agradecemos la solidaridad de todos los movimientos, los intelectuales, los líderes, los pueblos del mundo. Pero nosotros con nuestro propio esfuerzo vamos a lograr, pero más allá de superar el bloqueo, vamos a construir una economía nueva. Nosotros tenemos más de 100 años de renta y la renta desde que llegó el comandante Chávez la hemos puesto al servicio del pueblo, de las pensiones, de la educación pública, de la salud. La hemos puesto también al servicio de la unidad latinoamericana. Y este bloqueo de estas sanciones vamos a seguir defendiendo nuestro derecho soberano a ejercer la renta petrolera. Pero también vamos a aprovechar y la estamos aprovechando para construir una nueva economía. Una economía que no solamente dependa de la renta, que aproveche la renta que tenemos, pero que también sea capaz de producir los bienes y servicios que necesita el pueblo venezolano para vivir con dignidad y que también sea capaz de producir los bienes y servicios que podamos desde el pueblo venezolano ayudar a que la humanidad viva con dignidad. Estamos trabajando también en recuperar y en mantener todas nuestras políticas sociales. A pesar de las dificultades en los ingresos en Venezuela, la Venezuela de hoy, la Venezuela no de la bonanza petrolera, la Venezuela bloqueada, no ha cerrado ningún centro de salud, ningún centro educativo. Hoy usted en Venezuela puede estudiar gratuitamente desde el nivel preescolar hasta el nivel universitario en los 335 municipios de este país. Hemos atravesado una pandemia toda la humanidad donde países sin las dificultades de ingreso, sin las dificultades para acceder a los medicamentos o a los repuestos de los equipos médicos colapsaron sus servicios de salud. En Venezuela, gracias a Chávez, gracias a Fidel, gracias a Barrio Adentro Salud, gracias a la organización de nuestro pueblo, podemos decir que hemos superado la pandemia defendiendo la vida, protegiendo a nuestro pueblo, garantizando el sagrado derecho público a la salud. Y hemos también enfrentado los intentos de magnicidio, los intentos de violencia política, los intentos de invasión militar por parte del imperialismo. Y lo hemos garantizado con la organización, con la conciencia, con el patriotismo del pueblo venezolano. Vienen ustedes, compañeros y compañeras, a 10 años de la partida física del comandante Chávez, a una Venezuela que está de pie, a una Venezuela que no se rindió, a una Venezuela que no se rendirá jamás, sean cuales sean las circunstancias. Vienen a una Venezuela que está luchando, sí, con muchas dificultades, con muchos problemas, con muchas carencias y heridas producto del bloqueo y las sanciones, pero con una voluntad férrea de batallar y de vencer. Nuestra voluntad de batalla no es de resistencia, es de ofensiva. Y por eso convocamos a los pueblos del mundo a pasar a la ofensiva. Sí es posible, y Chávez no lo demostró. El presidente Nicolás Maduro ha hecho un esfuerzo por organizar la revolución en cuatro etapas. La primera etapa a las etapas de las rebeliones. Acabamos de cumplir ahorita el 27 de febrero aniversario, los 34 años del aniversario del levantamiento popular contra las medidas neoliberales. Cuando en el mundo se discutía el fin de la historia, cuando tumbaban el muro de Berlín y todo el mundo decía amén, solo el proyecto neoliberal es posible, en Venezuela, el pueblo de Guarenas, de Petare, de Caracas, dijo no. Hay historia todavía que discutir. Nosotros nos revelamos a la política neoliberal y fue toda la década de los 90 la rebelión militar, las rebeliones populares, las rebeliones estudiantiles, las rebeliones de las comunidades de los abuelos, Caracas y Venezuela, efervescencia de lucha contra las políticas neoliberales que nos permitió acumular la fuerza suficiente para en el año 99 tomar el poder político y ponerlo al servicio de las causas populares. El comandante Chávez inicia en el 99 una segunda etapa que el presidente Nicolás Maduro ha llamado de refundación, de refundar la patria latinoamericana, de refundar la patria venezolana, de refundar las causas humanas, el renacimiento de la OPEP, el nacimiento de la CELAC, de UNASUR, del ALBA, el renacimiento de la esperanza. La partida física del comandante Chávez hace 10 años sin duda alguna genera una nueva etapa para Venezuela que la hemos llamado la etapa de resistencia. Se vino el mundo en contra. Creyeron que podían aplastarnos. 10 años después podemos decir que están haciendo una cuarta etapa, la etapa del renacimiento. demostramos en la batalla, en la tormenta que fuimos capaces de aguantar las más complejas dificultades. Y aquí está el pueblo venezolano dándoles la bienvenida con la sonrisa en la cara, con el esfuerzo, con la energía, con las ganas, diciéndoles compañeros y compañeras aquí estamos, no nos rendimos. Y diciendo con fuerza Chávez no murió. Chávez es un proyecto, un proyecto antiimperialista, un proyecto latinoamericano, un proyecto popular, un proyecto de democracia profunda, un proyecto socialista que está más vigente que nunca y que estamos dispuestos a entregar todo nuestro amor, nuestra energía para hacerlo realidad. Que este aniversario se convierta en el renacimiento de la fuerza chavista venezolana, latinoamericana y mundial. Que viva Chávez y bienvenido todas y todos. Muchísimas gracias. El renacimiento de los ideales del comandante Hugo Chávez ha destacado también Héctor Rodríguez, gobernador del estado Miranda, el despliegue en más de 46 mil comunidades para recordar... Muchas gracias. Gobernador, vamos a dar inicio entonces a nuestro primer debate. Para este primer debate nos acompañan acá nuestro ministro del Poder Popular para las comunas y movimientos sociales Jorge Arriaza, hijo de Chávez. Nos acompaña la compañera Claudia de la Cruz. Claudia viene de Estados Unidos, del sur del Bronx, del foro del pueblo, People's Forum. Nos acompaña la compañera Anacaona Marín, del movimiento patriótico Alexis Vive, de la comuna El Panal 2021, cumpliendo, haciendo realidad el sueño de la comuna de Chávez. Y nuestro compañero yo, Pedro Estédile, del movimiento de los trabajadores rurales sin tierra del Brasil. Un amigo, un hermano, el comandante Chávez. Y esperamos que hoy, en este inicio de este debate, podamos hablar sobre la democracia participativa, protagónica y popular, que es quizás uno de los legados más importantes que nos dejó nuestro comandante. Le doy la palabra entonces a nuestro ministro Jorge Riaza para comenzar la discusión. Muchas gracias, buenos días. Bienvenidas, bienvenidos a la Venezuela Bolivariana. En el año 2023, ¿quién diría que 10 años tan fuertes, tan duros, íbamos a poder hoy conmemorar esta fecha con la estabilidad que corresponde tras una resistencia como decía el compañero Héctor Rodríguez, férrea del pueblo venezolano, férrea del presidente Maduro y el presidente Maduro con su pueblo y su gobierno aplicando el método Chávez nos ha permitido llegar hasta aquí. vemos muchas caras que aman a la revolución bolivariana más que amigos, amigas, son militantes de la revolución bolivariana y a quienes nos visitan de otras partes hay que reconocer su coraje, su valentía, su constancia, su perseverancia para con la revolución bolivariana hablar de democracia en revolución hablar de democracia en la revolución de Chávez nos obliga a ir directamente a la fuente directamente al propio comandante y en este caso aún Hugo Chávez antes de la rebelión de 1992 un Hugo Chávez mayor en su jerarquía militar estudiante de posgrado en la universidad Simón Bolívar de aquí de Caracas que se atrevía a dibujar el horizonte de un proyecto como decía también Héctor Rodríguez el proyecto histórico lo que el comandante Chávez bautizó como el proyecto nacional Simón Bolívar y por supuesto a partir de la crítica a las democracias existentes entonces y lamentablemente aún hoy el comandante nos planteaba analizar bien ese tipo de democracia liberal burguesa donde se representaban nada más los intereses de las corporaciones económicas empresariales los intereses de quienes más dinero concentran capital concentran tal cual como en las épocas del nacimiento de la república bueno entonces podían votar los hombres blancos con estudios con tierras y con una cantidad de dinero determinada era esa la democracia que vivía Venezuela en aquel momento y el comandante Chávez criticando ese tipo de democracia nos dice se trata entonces para el futuro de un verdadero y auténtico sistema democrático cuyas instituciones y procedimientos trasciendan con creces la minusvalía y el estado de sobrevivencia al que los gobiernos populistas llevaron a la democracia en América Latina todo el poder para el pueblo es una consigna perfectamente válida que debe orientar el proceso democratizador hacia la sociedad proyectada en el horizonte objetivo y más adelante nos dice en efecto los gobiernos y partidos predican la participación con el concepto de propina de forma tal que la condenan a ser fin en sí misma con límites tan estrechos y rígidos que impiden a la sociedad intervenir en la toma de decisiones políticas de quién obtiene qué cuándo y cómo como consecuencia de esto los pueblos no pueden tomar parte en el diseño y o selección de planes proyectos que jalonan su marcha histórica la democracia popular bolivariana rompe con ese esquema de engaño y vasallaje para llevar los límites desde la acción hasta el nivel de protagonización en la toma de decisiones el protagonismo señala Víctor Marín implica una libertad y una capacidad más fuerte y autónoma acerca de cambiar incluso las mismas reglas iniciales es decir el pueblo como depositario concreto de la soberanía debe mantener su fuerza potencial lista para ser empleada en cualquier momento y en cualquier segmento del tejido político para reparar daños a tiempo para reforzar algún desajuste o para producir transformaciones que permitan el avance del cuerpo social en la dirección estratégica para ello nos decía el comandante Chávez el sistema político debe instrumentar los canales necesarios tanto a nivel local como regional y nacional canales por los cuales corra el poder popular el pueblo debe contar con canales de información suficiente y órganos de decisión en el interior de su anatomía que le permitan seleccionar sus metas u objetivos corregir el rumbo hacia ellos cuando estuviese desviado y finalmente producir los cambios en su composición interna a medida que estos sean requeridos por los procesos históricos la democracia popular bolivariana nacerá en las comunidades y su sabia sabia de los árboles sabia benefactora se extenderá por todo el cuerpo social de la nación para nutrir con su vigor igualitario libertario y solidario el estado federal zamorano y su follaje abarcará las estructuras del modelo de sociedad robinsoniano este era el Hugo Chávez de 1991 que fue leal que fue fiel que fue constante a este proyecto histórico y cuando el comandante Chávez llega al poder se encontró él incluso lo decía el 6 de diciembre del año 2012 cuando regresó de La Habana a despedirse de su pueblo y decía nosotros no éramos un pueblo antes de la revolución bolivariana éramos habitantes en un territorio pero no teníamos sino en algunos sectores un pasado que nos unificara una historia que nos abrazara no teníamos un proyecto de presente y mucho menos un proyecto de futuro y hoy lo tenemos y a ese pueblo el comandante Chávez buscó los canales para entregarle el poder desde el primer día el comandante Chávez su gobierno las circunstancias históricas permitieron arrebatarle el poder a la burguesía sobre todo año 2002 2003 quitarle el control de la industria nacional petrolera que durante tres años de gobierno del comandante Chávez no se tuvo el control de ella estaba aún enquistada como un enclave de la burguesía y del imperialismo en el estado venezolano presidido por el comandante Hugo Chávez y cuando se toma control comienza el comandante Chávez a pensar a reflexionar cómo le entrego yo este poder que le hemos quitado al imperialismo y a la burguesía al pueblo y comienza a ser llamados a la organización y comienza a decir no sólo el pueblo salva al pueblo el pueblo debe organizarse para recibir el poder y va dando forma a un proyecto de organización popular que es exactamente al que él se refería en 1991 ya existían en Venezuela los comités de tierra urbanos mesas técnicas de agua asambleas barriales un poco dispersas ya existían desde los años 90 y el comandante Chávez entonces las agrupa y en 2005 propone el consejo comunal un número de familias en un territorio determinado que se constituyen en gobierno es allí la magia de la fórmula del comandante Chávez no se organizan para un fin determinado digamos débil no se organizan para defender tan sólo una bandera de lucha o unas banderas de lucha se organizan para hacer gobierno en Venezuela hay cuatro niveles de gobierno el gobierno nacional el gobierno estadal el gobierno municipal y el gobierno comunal que a su vez se compone de las comunas y los consejos comunales en la base y es allí un sistema de gobierno que debe circular planificando desde las bases ejecutando con el pueblo donde la participación es permanente donde el pueblo decide donde el pueblo toma las riendas de su destino es un modelo en construcción aún hay territorios en Venezuela donde el gobierno comunal existe autogobierna incluso luego co-gobierna con las instituciones alcaldías gobernaciones instituciones del gobierno central pero está allí presente tomando decisiones hay otros espacios territoriales donde estamos haciendo renovados esfuerzos para que se reorganicen después de la guerra después de la agresión bueno no después porque estamos en plena guerra pero después de lo peor de esa fase de la guerra imperialista contra Venezuela y allí digamos factor fundamental la participación permanente por ejemplo el compañero Enrique Dussel nos dice una cosa es la democracia representativa burguesa liberal que debemos descartarla pero la democracia de un proceso revolucionario bien sea nivel de gobierno movimiento la toma de decisiones debe mantener a la participación alimentándola desde la formulación hasta la fiscalización hay representantes y hay representantes Héctor Rodríguez es un representante el presidente Maduro es un representante los parlamentarios gobernadores alcaldes concejales son representantes pero son representantes que se enlazan se conectan con las bases del pueblo y escuchan al pueblo y gobiernan desde el pueblo y planifican desde el pueblo en el momento en que ese representante se desconecta de la base pierde legitimidad y ya no es entonces un proceso revolucionario y es un esfuerzo permanente en la revolución bolivariana por mantener esa conexión que debe blindarse con las bases populares para hacer realidad el proyecto del comandante Hugo Chávez hay comunidades como de donde viene Anacaona aquí en el 23 de enero que autogobiernan en varios de los aspectos de su vida diaria toman sus decisiones tienen medios de producción tienen excedentes que redistribuyen por poner el ejemplo tuyo o de ustedes en el panal 2021 comuna los efectos de la guerra se sufrieron menos en las familias que habitan en los consejos comunales de la comuna panal 2021 que en un sector donde no hay consejos comunales activos donde la comuna no está constituida y eso en la práctica podemos comprobarlo donde existe una comuna unos consejos comunales activados con sus comités de trabajo porque se componen por comités de trabajo de salud alimentación producción vivienda servicios aguas electricidad y eso se activa para gobernar y cogobernar con el resto del sistema de gobierno revolucionario allí la gente es más feliz que es el objetivo final como ser más felices lo decía ya Bolívar lo repetía el comandante Chávez y es capaz de solucionar sus problemas de manera orgánica y con eficiencia en el territorio ese es el gran proyecto la comuna y el consejo comunal diferencia la revolución bolivariana de cualquier otro proceso revolucionario otorgarle el poder al pueblo para que gobierne en el territorio y nos gobierne a nosotros quienes estamos en la formalidad de las estructuras del estado que tengamos que obedecer lo que ese pueblo nos indica es la fórmula que el comandante Hugo Chávez ha ido diseñando y el presidente Maduro hoy nos hace un llamado a retomar a reactivar a avivar la llamarada de esa participación en el pueblo el año pasado el presidente Maduro en sus líneas estratégicas que como método chavista siempre le presenta al país la cuarta línea era el poder popular este año es la tercera pero además ha dicho es transversal el poder popular a cada una en economía en protección social en todos los ámbitos de la vida el poder popular debe estar presente compañeros del mundo yo no sé dónde estará Ramón Grossfogel aquí porque por aquí se ve se ve poco por la luz pero el compañero Grossfogel y con esto voy a cerrar nos ha dicho que el comandante Chávez no cayó en ese falso dilema de la izquierda entre el anarquismo y el estatismo no cayó en él él dijo hay que tomar el poder político del Estado y desde el Estado desmoronar al Estado y crear uno nuevo y efectivamente fue así pero en el caso del pueblo organizado para la participación y toma de decisiones tampoco cayó en el falso dilema que aún anda por allí del poder constituido y el poder constituyente al contrario un Consejo Comunal es poder constituyente es la Asamblea de Ciudadanos y Ciudadanas todo ciudadano que vive en el ámbito de un Consejo Comunal es Consejo Comunal es parte de la Asamblea de Ciudadanos y Ciudadanas es poder constituyente pero al mismo tiempo es poder constituido es comité de trabajo de un sector en particular es unidad de finanza y luego se agrega en comuna y luego nos vamos desarrollando con el poder popular hacia el CED ese es el proyecto de Chávez por eso el llamado que nos ha hecho el presidente Maduro hoy y por eso Héctor les invitaba que vayan por las comunidades vayan hablen pregunten cómo funciona aquí el Consejo Comunal por qué se desactivó en estos años por qué se está activando ahora la comuna como eligieron estamos debatiendo las leyes hoy en la Asamblea Nacional porque tenemos 12 leyes del poder popular que hacen gobierno legal al pueblo en el territorio en materia económica en materia organizacional en distintos ámbitos y por eso queridos compañeros del mundo ahí está la comuna como un ejemplo para por supuesto las revoluciones ni se copian ni se exportan ni se copy paste las revoluciones son producto de las circunstancias de cada pueblo pero ahí está nuestro ejemplo del pueblo hecho gobierno de esa sabia benefactora del pueblo que debe impregnar toda decisión todo proceso de política pública en la República Bolivariana de Venezuela para que ustedes la estudien para que ustedes la critiquen para que ustedes la analicen y se lleven lo mejor de ella muchas gracias por estos minutos de intervención y le vamos a dar la palabra a la compañera Claudia que viene de Estados Unidos viene allá de Nueva York del Bronx hemos conversado mucho con ella en The People's Forum es parte de la AIP de la Asamblea Internacional de los Pueblos y desde el corazón del imperio seguro que tiene mucho que decirnos sobre Hugo Chávez gracias Claudia Muchísimas gracias ¿Se escucha? Gracias Bueno, yo creo que ahora sí Bueno, ante todo agradecer al pueblo revolucionario chavista agradecerles por su apertura siempre a recibirnos a todas y todos quienes estamos en lucha a través del mundo compartirles que hoy cuando recibí la invitación a estar aquí pensé mucho en las palabras de Ernesto Che Guevara cuando decía que el revolucionario debe de estar motivado por por grandes sentimientos de amor y así como tema místico me encuentro con Aleida Guevara que está por allá y traigo eso para decir que nuestro comandante eterno Hugo Chávez Frías estuvo siempre 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 comandado por los más profundos y más grandes sentimientos de amor a la clase trabajadora del mundo y tanto como lo hizo Fidel Castro Ruz hizo muy buena definición entre el pueblo de los Estados Unidos la gente que batalla que vive y sobrevive dentro de ese país y los distintos administradores de ese país son dos realidades muy distintas cuando escuchaba al compañero ministro que para mí siempre va a ser canciller porque así lo conocí Reaza hablaba de la democracia en los Estados Unidos se habla de democracia pero la democracia es una democracia burguesa que no centra de ninguna forma lo que son los derechos básicos humanos y políticos de la sociedad en su mayoría Hugo Chávez llegó a los Estados Unidos en el 2005 y preguntó en Nueva York a qué comunidad es que tengo que ir donde esté la mayor cantidad de pueblo y decidió ir al sur del Bronx que es uno de tres distritos más pobres en toda la nación en el 2005 diez años tras la primera visita de Fidel Castro al sur del Bronx y dijo eso porque es una tradición es un legado es un pensamiento es un proyecto político de siempre conectarnos con la clase trabajadora con aquellos y aquellas que sufren lo que es el capitalismo en carne propia y Chávez llegó y recuerdo que muy humildemente con una sencillez muy profunda se dio la vuelta en un salón de casi ciento cincuenta personas claro que sí sobrepasando todo protocolo y toda seguridad habló con todo el mundo y luego de esa reunión se entendió que había una necesidad en el sur del Bronx y esa necesidad o sea quien no ha pasado frío en Nueva York no está en Nueva York la necesidad mayor para esa comunidad era la calefacción durante los tiempos de frío y Chávez enseñó que la solidaridad es la acumulación de acciones de amor que dan vida la solidaridad es la acumulación de acciones de amor que dan vida él no hizo una promesa él impulsó un proyecto llamado Petrobrons para que más de doscientas mil familias en veintitrés estados en los Estados Unidos puedan tener calefacción gratuita esa es la solidaridad luego de eso preguntaba ¿cuáles son las necesidades de los movimientos sociales? ¿qué necesitan impulsar? yo era más joven yo escuchaba mucho a los presidentes o lo veía por YouTube más bien y recuerdo que el arte y la cultura la comunicación para el pueblo de Venezuela dentro de la revolución ha sido clave clave para poder mantener esa esa mística revolucionaria para poder realzarla esos valores esos principios porque no tan solo se mueve el pueblo con el intelecto se mueve con las emociones y Chávez fue un gran motivador y muy con mucha energía y mucho entusiasmo tuvo la capacidad de mover los corazones y las mentes del pueblo venezolano y en esas reuniones hablamos de la necesidad de poder tener espacios de arte y cultura de la necesidad de poner tener proyectos en defensa del medio ambiente y de la vida de la necesidad de poder crear proyectos para el acceso a la comida saludable de la necesidad de poder educar a nuestras comunidades fuera de las instituciones burguesas y se creó la fundación Simón Bolívar que tuvo la capacidad que los gobiernos de los Estados Unidos no tienen teniendo tanto en abundancia recibimos de nuevo una acumulación de amor a través de la solidaridad desde el pueblo bolivariano porque hay que decirlo Chávez fue el mensajero Chávez fue quien ideó pero fue la revolución bolivariana la que apoyó al sur del Bronx para impulsar todos estos proyectos y por eso tenemos muchas gracias que darle porque dentro de esa solidaridad se pudieron formar jóvenes de los barrios más pobres y accesar cosas que de nuevo dentro del país más rico del mundo no se pueden accesar gratuitamente damos las gracias extendemos la solidaridad si podemos decir algo que aprendimos del comandante eterno Hugo Chávez Frías es de nuevo que la solidaridad que la integración y que la defensa de los proyectos socialistas es lo que va garantizar que este mundo sea lo que necesita ser un mundo libre democrático popularmente y con la gente las masas la clase trabajadora al frente y con nuestras necesidades al centro de toda política ese es el socialismo por eso luchamos y por eso nos solidarizamos con Venezuela y por eso la tenemos en el corazón y por eso dentro del imperio tomamos la bandera antiimperialista y decimos que los Estados Unidos no tienen ninguna moral ninguna autoridad para para atacar a Venezuela ni para atacar a Cuba ni para atacar a ningún país del mundo porque no ha resuelto los problemas más básicos dentro de su mismo país no tiene la moral que viva el pueblo revolucionario chavista hoy y siempre nos alegra mucho que después de 10 años de la siembra porque Chávez en sí de nuevo no murió se multiplicó de manera internacional nos alegra venir nos alegra ver caminar codo a codo con ustedes y decirle que tienen todo un pueblo dentro de los Estados Unidos que entiende que tenemos más en común con el pueblo revolucionario de Venezuela que con las administraciones que pasan por la Casa Blanca muchas gracias muchas gracias muchas gracias Claudia quien saluda al pueblo que lucha que sufre y que vive en los Estados Unidos vamos a darle la palabra ahora a la comunera Ana Caona nombre hermoso indígena su nombre artístico ella viene del Panal 2021 comuna del 23 de enero a partir de un movimiento un colectivo que se llama Alexis Vive por un compatriota que murió en la lucha también le damos la palabra para que desde la praxis revolucionaria nos expliquen el poder comunal en Venezuela si se escucha si gracias gracias Claudia realmente dándole pues las gracias a cada uno de ustedes o sea gran responsabilidad tenemos en esta oportunidad de ser voceros y voceras no solamente de la comuna del Panal 2021 de mi organización política del Alexis Vive sino que aquí bueno yo tengo la gran responsabilidad de tantos y tantos que hoy tenemos el compromiso estoico chavista de construir consejos comunales y comunas como ese ese horizonte como ese ese legado político programático revolucionario e histórico que nos dejó el comandante Chávez y que sé que se ha multiplicado y que es multicolor que es diverso que desde cada uno de nosotros y nosotras estamos pues comprometidos a hacerlo escuchar a Claudia pareciera saber que Chávez era integral por supuesto que era un todo pues ese torbellino que que hacía que que poder configurar ese torbellino en una en una sola cosa ¿no? pero obviamente escuchar a Claudia es escuchar a ese Chávez solidario internacionalista bolivariano que varista a propósito de Aleida realmente es escuchar a ese Chávez que nosotros sabíamos que llevaba intrínseco en sus venas en su sangre ese proyecto de la patria grande realmente desde nuestro concepto obviamente se nos hace muy muy importante reafirmar nuevamente que Chávez todos los días nos dice y nos cuestiona y nos pregunta ¿dónde está el socialismo? en cada cosa que hagamos y ¿dónde está el socialismo? y realmente eso como como método como forma como cuestionamiento como pregunta nos convoca a revisarnos pero también a tener la corresponsabilidad de estar en el tiempo histórico que nos obliga a comprender al presidente Nicolás Maduro como un conductor de victoria pero que no solamente es la responsabilidad de él o de un tren de gobierno o de un equipo ministerial sino que realmente es la responsabilidad histórica que como pueblo muy importante ese refrescamiento que nos hacía el compañero Arriaza de esa categoría política pues que le daba de ser habitante dejamos de ser habitantes a ser pueblo porque obviamente asumimos conciencia política por la necesidad misma que nos empujó a comprender a estudiar a reflexionar creo que las comunas es la reflexión política del comandante Chávez en todo su proceso del devenir de la revolución bolivariana es el resultante de lo que él apuntalaba y decía pues la revolución bolivariana va a ser síntesis en la comuna pero ahorita obviamente tenemos la corresponsabilidad de lo que hacemos comunes en el territorio a propósito de saludar a todos nuestros compañeros y compañeras en la acreditación decían internacionales y nacionales bienvenidos a todos compañeros y compañeras internacionalistas y también los nacionalistas que están acá acompañándonos las cocineras de la patria todos los movimientos que conforman el congreso de la nueva época todos los compañeros campesinos obreros creo que comuneros tenemos que hacer todo pero bueno hacia allá vamos pero bueno intelectuales escultores o sea realmente el pueblo de Chávez es diverso en su en eso heterogéneo que se hace en el territorio creo que ese es un gran aporte categórico que da el comandante Chávez o sea allí en el territorio está todo bueno preconfiguremos organicémonos debatamos construyamos lanzamos líneas programáticas pero eso sí hagamos gobierno y transformemos la realidad y como no hay otra cosa en la actualidad que no sea a través del socialismo porque obviamente tenemos que estudiar hay que reflexionar el tema el tema del estudio no puede ser meramente como le decimos nosotros a nuestros chamos en la escuela y allá en el territorio no es nada más para sacar el 20 o para decir lo hiciste bien toma tu tu medalla o tu diploma no realmente el revolucionario y la revolucionaria que no estudia está tentando inclusive contra el proyecto de la revolución porque hay que estudiar hay que leer hay que reflexionar hay que escucharnos tenemos que debatir tenemos que construir conocimiento de acuerdo a nuestras propias prácticas y es por ello que no puede ser una practicidad por una practicidad sino es la reflexión de lo que nos estamos atreviendo a transformar en el territorio y la comuna entonces es esa práctica de reflexión constante de metateoría y de bueno y de atrevernos a lo que decía el compañero Arriaza a ser gobierno y hacer gobierno es cuestionarnos dónde está el socialismo todos los días o sea si la comuna está apuntalando a que no haya niveles de desnutrición en nuestros territorios si la comuna está apuntalando a que la deserción escolar no exista si la comuna está apuntalando a que el modo de producción y las formas como se producen en nuestros territorios no conlleva explotación no conlleva que la acumulación ay como lo estamos produciendo pero esa acumulación de riqueza para qué es y por qué es y para dónde va esa riqueza que se produce pues en el territorio ay es que acaso tal también la comuna pues se tiene que pensar que tiene que producir su riqueza para poder distribuirla y de qué forma la distribuye y cómo es el proceso de participación de la gente del cotidiano del común y su vinculación en la toma de decisiones de esa riqueza que se produce en el territorio solamente así realmente vamos a hacer gobierno en el territorio si ponemos a nuestra gente a pensar en eso porque si no simplemente va a ser mero panfleto o mero eslogan o cierta categoría política allí que queremos decirlo en un discurso bonito pero que realmente no cala en lo que realmente está y si el momento político no está o sea nosotros tenemos dentro de nuestras asambleas dentro de nuestros debates que hay gente que dice ajá pero el capitalismo van a venir ustedes otra bueno si es el capitalismo hay que hablarlo o sea ah no pero bueno hasta incluso la manera como se plantean los problemas aquí hay que hablar de los problemas los problemas el diagnóstico decíamos en estos días en unas reflexiones colectivas hay gente que les gusta maquillar los diagnósticos ahorita hay cosas que se le dicen el performan o el estereotipo no viejo vamos a hablar los problemas como son para poder darle soluciones y se hablan de formas colectivas se plantean de formas colectivas y allí una importancia de lo que decía el compañero Arriaza de la asamblea o sea hay que escucharnos hay que escuchar a la gente así te guste no te guste esté bien esté mal sea caricia para tus oídos o no pero hay que escucharnos y la mejor forma es el método asambleario pero era un método chavista un método de Chávez Chávez a alguien se le paraba por allá en una intervención protocolar y posiblemente el protocolo iba no mira calles no y decía no párese y dígame lo que me tenga que decir porque realmente si así hoy estamos recordando a Chávez no puede haber un método asambleario que entonces intentemos callar la gente o que la gente nos vaya a decir lo que a nosotros nos gusta que nos digan o sea el líder social el líder social el activista político sabe que si hay una contradicción hay una guerra hay un bloqueo hay una sanción va a haber alguien que te va a decir mira pero ¿cómo es eso de tu socialismo? y yo no tengo o sea el poder adquisitivo mío bajó o sea aquí tenemos que estudiar y saber cómo le damos respuesta a esa comunidad que a mí en lo particular obviamente yo sé que al ministro Riaza también pero a mí en lo particular como líder de base en el pueblo a mí me lo preguntan y uno se queda así como que Dios mío Chávez espiritualidad el socialismo hay que darle respuesta a la gente hay que decirle el presidente Maduro intentando hacer desde los distintos niveles de participación esas cuatro cosas que decía el compañero Riaza de los niveles de gobierno es real entonces ajá y la comuna ¿qué hace? como sea no señales para allá ¿tú qué haces? como líder político ¿tú qué haces? como líder social somos gobierno ¿cierto? somos co-gobierno en el territorio ¿cómo hacemos? ¿cómo nos organizamos? de manera colectiva creo que es importantísimo descifrar categorías y aportes metodológicos que da la comuna método asambleario delegación de funciones inclusive hasta la vocación del servicio o la necesidad que tenemos de que la gente esté donde quiera estar y donde le gusta estar que desarrolle donde es bueno de acuerdo a sus capacidades de acuerdo a sus voluntades y creo que allí es una gran un gran momento para la gran convocatoria y por eso es que la comuna permite hacer eso porque inclusive puede haber mucha gente que no es adepta a uno como proyecto político incluso milite o no milite en la causa de la revolución pero quizás es docente y en el territorio ayude en el plan programático educativo de la comuna bueno entonces la oportunidad de jalar a esa persona hacia el programa de la comuna y después tú obviamente como líder del territorio vas maniobrando y vas viendo donde es bueno y donde desarrolla su capacidad pues la comuna permite eso por eso es que yo creo que hoy más que nunca la vigencia de la comuna como el proyecto político como el legado del comandante Chávez tiene que ser una un mandato o sea hoy chavista revolucionario revolucionaria compañero y compañera que se diga ser chavista tiene que comprometerse si usted vive en una comunidad usted tiene que preocuparse porque el consejo comunal de la comuna se dé se ejecute se conforme que la gente discuta que la gente plantee los problemas de manera colectiva nos falta el agua bueno no me falta el agua a mi nada más le falta al otro al otro y al otro vamos a ver como nos ponemos de acuerdo y como lo hacemos como más allá también de pasar la carta porque sabemos que el ministerio de agua nos puede ayudar pero o sea nosotros cada uno de nosotros que hace y como lo hace tiene que ser de manera colectiva la toma de decisiones de manera colectiva la vinculación en los problemas cotidianos o sea este pueblo y cualquier pueblo del mundo necesita satisfacer cosas esenciales y yo creo que esos son nuestros niveles como de estadística pues que tenemos que llevar o sea si hay hambre en un territorio como solventamos el hambre si hay necesidad de abrigo como lo solventamos si hay necesidad de tus condiciones básicas de movilidad de alimentarte o sea eso es gobernar eso es la corresponsabilidad que tenemos dentro del territorio y la necesidad incluso desde lo espiritual para ya ir cerrando porque creo me dijeron que eran cinco minutos siete minutos algo así pero eso es la necesidad pero solamente eso se va a lograr hermanos y hermanas si no los creemos también es importante la esencia la espiritualidad la reflexión interna y la capacidad que tengamos de comprender de que tenemos que hacerlo y lo podemos hacer porque si no no lo creemos no lo vamos a hacer y eso obviamente es como una dialéctica allí entre la materialidad porque bueno si está si está sucumbido en la guerra si está sucumbido en eso que el capitalismo te 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 conlleva a que tienes que te vas a no lo vas a poder hacer no eres capaz eres pobre arrópate hasta donde la cobija te llegue o sea miles de cosas que el mismo sistema nosotros sabemos aquí hay muchos estudiosos muchos de ustedes hemos leído muchas de sus reflexiones pero sabemos que esas son condiciones de los aparatos ideológicos del estado que se lo dicen a nuestra población y nuestra población está allí sucumbida en eso pues a que debemos hacer nosotros bueno estudiar reflexionar leer motivar enamorar a que la comuna realmente es el espacio es el alma del proyecto socialista y que hay que construir en el territorio con la gente no aéreo no por allá no por cumplir la tarea de tal ministerio no por cumplir el capricho de fulanito no es un hecho y una demanda histórico social que nos los exige la revolución bolivariana y que se que el presidente Nicolás Maduro hoy está comprometido con eso decía el método asambleario el método asambleario debe entonces hoy más que nunca estar vigente muchas gracias estamos a la orden por la comuna del panal 2021 el Alexis vive como parte pues del movimiento político que lo impulsa y gracias por darme la vocería porque sé que hay muchas otras experiencias que bueno que construyen comunes y consolidan comunos comunos nada venceremos bravo Ana Caona es una muestra de lo que el comandante Chávez llamaba y como ella miles de mujeres comuneras y miles de hombres comuneros la conciencia popular a través de Ana Caona acaba de hablarnos Hugo Chávez 10 años después de su partida gracias Ana y vamos a darle la palabra a Joe Pedro Stedile un amigo del comandante Chávez y justamente Joe Pedro Ana Caona me hizo recordar seguro que a Héctor le pasaron cosas así cuando era ministro era yo viceministro de ciencia y tecnología y me llama el comandante Chávez me dice ah Jorge mira estoy apurado me estoy vistiendo para ir a una actividad recibí un punto de cuenta de Menéndez que era el ministro pero yo conozco la reacción yo sé que tú le metiste mano aquí a este punto de cuenta sabes la pregunta que te voy a hacer verdad yo al principio yo al principio le digo bueno comandante fue todo como atropellado no, no qué pasó repito sabes la pregunta que te voy a hacer verdad y le digo sí comandante ¿cuál es? ¿dónde está el socialismo? muy bien te lo devuelvo lo cambias y me lo devuelves con el socialismo para yo ver si lo firmo ahí va Joao Pedro Stedile del Movimiento Sin Tierra de Brasil gracias compañeros y compañeras estoy muy contento feliz de participar de esta actividad con todos ustedes con el pueblo de Venezuela felicito al instituto Simón Bolívar que tuvo esa iniciativa de nos juntar a todos aquí de 55 países ¿quién más ¿quién más podría juntar organizaciones populares de 55 países si no Chávez? nadie más voy a hacer una broma participo de un proceso que es encuentro de movimientos populares con el Papa Francisco y nunca juntamos 55 países así que Chávez está por arriba de Papa Francisco los dos son grandes son nuestros grandes y no me atrevo a querer discorrer sobre el legado de Chávez que ya escuchamos testimonios y a lo largo de esos dos días vamos aprovechar su pensamiento sus enseñanzas su vida para sacar lesiones entonces más que analizar el pensamiento la obra de Chávez que es un ejercicio muy profundo quisiera solo dar un testimonio y agradecer la invitación yo vengo del MST de Brasil con quien desde hace 20 años construimos una parcería con el proceso bolivariano cuando incluso algunos de la izquierda miraban Chávez solo como aquel milico loco que intentó dar un golpe porque parte de la izquierda si lo trató y construimos muchos proyectos de parcería entre los dos pueblos de Brasil más bien los campesinos donde estamos y con el pueblo venezolano pero vengo también de un proceso del cual Chávez es el padrino que fue el movimiento del ALBA estamos aquí muchos países y muchos movimientos del ALBA movimientos que nos consideramos hijos de Chávez porque nacimos como ALBA movimientos con una idea construida colectivamente con Chávez nosotros veníamos de un proceso de lucha contra el ALCA y al final 2005 ahí en Argentina tumbamos el ALCA y ahora nos quedamos ¿qué hacemos con la victoria? vencimos a los gringos y entonces ahí en diálogo con Chávez se ocurrió construir un nuevo proceso que pusimos el nombre de ALBA movimientos a principio incluso era para ser junto con el proceso de los gobiernos que se conformó ahora el ALBA TCP pero luego nos dimos cuenta que el proceso de movimientos populares tiene que ser autónomo de los gobiernos para garantizar su autoridad y su posibilidad de presión y así fue como nos constituimos y venimos hace 15 años haciendo muchas luchas continentales con ese espíritu chavista ¿no? pero aquí el tema es democracia popular y sobre eso quisiera dar algunas ideas mire el mundo está en crisis el mundo capitalista el capitalismo como dijo Claudia ya no resuelve los problemas fundamentales de las personas por lo tanto es un sistema económico del pasado porque no puede resolver los problemas de ahora y del futuro pero además del sistema capitalista tenemos una crisis del estado burgués como se habló aquí el estado burgués que fue construido por la burguesía industrial ya no funciona para las mayorías ni siquiera existe más una burguesía industrial lo que hay es una hegemonía de la burguesía del capital financiero y transnacional y a ellos ni siquiera interesa un estado nacional fuerte por eso que ya no les interesa la democracia burguesa ellos compran los políticos es más barato de que disputar ideas o no compraron a Moreno o no compraron el ministro de ejército de Evo así hacen compran compraron a Temer en Brasil ¿no? que ahora dice que no hubo golpe si él es el autor del golpe bueno entonces frente a esa crisis ¿cuál es la salida? la derecha dice que la salida es individualismo el emprendedorismo no como si cada uno pudiera ser un pequeño capitalista pero miren ahí está la contradicción de ellos porque la historia de la humanidad es la historia del colectivo no del individuo y esa contradicción que ellos no logran resolver y que nosotros tenemos que reflexionar y eso ayuda incluso a nuestros gobiernos que nos decimos progresistas que llegamos al estado y queremos hacer cosas para el pueblo ahora no son más tiempo de gobiernos para el pueblo ahora solo puede existir gobiernos con el pueblo con la organización popular y si no hacemos así vamos a fracasar como ya tenemos ejemplos en toda latinoamérica y para hacer con el pueblo hay que ejercitar esa nueva democracia popular que no es un tema de manual como decía Ana o el compañero Reaz es un problema de práctica de como tú ejercitas y de ahí que viene el ejemplo de ustedes 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 están en la vanguardia de ese proceso de cómo ir practicando descubriendo haciendo porque no hay un manual para eso y en vuestra experiencia vendrán las elecciones que pueden nos ayudar en toda latinoamérica de construir una nueva democracia popular una democracia que tiene muchos espacios distintos y complementarios que ustedes están practicando que empieza por el incentivo de la organización popular para controlar la producción de los bienes de ahí vienen las comunas y otras experiencias cooperativas si el pueblo no tiene el control de la economía no tendrá tampoco el poder político ¿no? de ahí viene también la experiencia de ustedes de ejercitar nuevas formas del Estado aunque recibieron en la herancia de un Estado burgués pero ustedes crearon varias formas de democratizar el espacio público sea con los consejos sea con las misiones barrio adentro y muchas otras formas que a lo largo de esos dos días seguro que ustedes van a compartir y como dijeron vamos a la calle y vamos mirar pero el principal aquí es darse cuenta que no se trata de reconstruir un Estado burgués como decimos en Brasil republicano con esa ilusión que el voto decide el voto es manipulado de todas las formas entonces el centro del poder político no es solamente votar es tener capacidad de participar en la gestión de los bienes públicos que pertenece a todo el pueblo y ahí podemos ejercitar muchas formas que ustedes están también testando y por último la democracia popular es también disputar la hegemonía de las ideas en la sociedad no como nos enseñó Santo Antonio Gramsci que la e que hay en nuestra sociedad un Estado ampliado que es la sociedad donde se ejercita la lucha de clase y la clase trabajadora tiene que participar en la sociedad en todos los espacios con sus ideas con su proyecto y eso es democracia popular y estamos convencidos desde el Alba Movimientos que una de las formas de disputar la hegemonía en la sociedad las ideas de combatir la derecha combatir la burguesía es por el arte y la cultura porque los discursos la retórica por más bonita que sea no convence la gente lo que podemos convencer la gente es por el corazón está bonita esa frase el corazón del pueblo porque es por el sentimiento que la gente se agarra a una idea no es por la lógica racional y entonces nosotros de la izquierda tenemos que recuperar lo que ya se hizo mucho en Latinoamérica de usar los instrumentos del arte de la cultura para proyectar nuestro proyecto de socialismo y por ahí vamos a vencer ideológicamente también la derecha yo me quedo por aquí porque a lo largo de los dos días creo que vamos a aprender mucho de lo que fue el pensamiento pero sobre todo la praxis de Chávez viva Chávez viva el pueblo venezolano gracias bien es la instalación del encuentro mundial por la vigencia del pensamiento bolivariano del comandante Chávez en el siglo 21 han participado en este primer encuentro autoridades gubernamentales pero también delegados internacionales participan cerca de 200 delegados de 55 países África América del Norte América Latina Asia Medio Oriente Oceanía el Caribe y Europa en el fondo que podemos compartir con ustedes la espada de Bolívar por América Latina es la voz que levantan los movimientos organizaciones sociales y delegados internacionales que se suman a este encuentro mundial por la vigencia del pensamiento bolivariano del comandante Hugo Chávez el encuentro se desarrolla en el contexto de los 10 años de la siembra del líder de la revolución bolivariana Hugo Chávez que se estará conmemorando el próximo 5 de marzo ha sido parte destacan que el legado del comandante debe recordarse como de impulso al pensamiento bolivariano a Hugo Chávez alegre y que deja una huella en el pueblo venezolano citando también las palabras que ha dado a conocer el día de hoy el presidente de la república Nicolás Maduro Moros en torno a esta fecha nosotros hemos precisado que participan de Argentina Bélgica Bolivia Brasil Camerún Canadá Chile Colombia Cuba Ecuador España Estados Unidos Francia Ghana Grecia Guatemala Haití Hungría India Indonesia una amplia delegación de participantes internacionales que recuerdan además el legado en América Latina y el Caribe de integración y de construcción además de la solidaridad y de un mundo multipolar pero además han ratificado el concepto anticolonialista y antiimperialista con estas imágenes que manejamos desde la sala José Félix Rivas en el teatro Teresa Carreño nosotros vamos a estar atentos pero por ahora vamos a retornar el contacto a los estudios de Venezuela nada de televisión adelante 54 países alrededor del pensamiento más vigente que nunca 10 años después de su paso a la eternidad del gigante Hugo Chávez y es lo que no comprenden quienes odian quienes mienten quienes manipulan con irracionalidad a nosotros nos mueve el amor profundo por Chávez pero no solamente en Venezuela trasciende nuestro continente llega a cada rincón de la geografía global porque Chávez cambió para siempre el modo de ver la política con inclusión con desarrollo hoy es 3 de marzo en 48 horas estaremos conmemorando su pase a la eternidad y ahí lo han dicho Chávez más vigente que nunca porque con valentía enfrentó al imperio y además protagonizó batallas inéditas y que quedarán marcadas siempre en la trayectoria política no solamente de América Latina sino a nivel global este encuentro lo que busca es reunir ese pensamiento de todos y cada uno de los países vamos a ver de inmediato lo que está ocurriendo en el lugar debo pedir ofrecer mejor excusas por la afectación que tengo en la voz pero eso es una buena noticia seguramente no me voy a poder encadenar va a ser más fluido nos corresponde a nosotros en esta mesa salud a todos los compañeros Beto Tania Fernando Prashan nos corresponde reflexionar conversar un poco sobre la dimensión de la batalla comunicacional que el comandante Hugo Chávez inauguró y que este pueblo ha continuado en diferentes coyunturas y en diferentes condiciones es una mesa que sin duda alguna no tendría mucho sentido sin las palabras que se dijeron con anterioridad porque lo sustantivo de nuestra revolución bolivariana fue ese paso extraordinario de un estado político de representación decir representación es verdaderamente un eufemismo puesto que la palabra representación lo que en el fondo esconde es la invisibilización de quienes verdaderamente construyen la política la comunidad y de quienes deberían estar siempre al frente de los cambios que es el pueblo pero ese estado de representación fue un estado abolido por un gesto comunicacional inicialmente un gesto comunicacional que en los años 80 representó un cambio profundo en la ética del pueblo venezolano y es el por ahora del comandante Hugo Chávez el que retumba todavía por dos razones fundamentales la primera es porque es el momento en el que un hombre frente a un proyecto político asume la responsabilidad de sus actos en un país donde los políticos tenían como característica universal la total irresponsabilidad y la total evasión de los actos y en segundo lugar porque ese por ahora no era para nada una capitulación sino todo lo contrario era un grito que aludía a la esperanza del pueblo venezolano por lo tanto los elementos comunicacionales y la batalla comunicacional que el comandante Hugo Chávez y todo el pueblo que a partir de allí anclado en su voz y en la promesa de un tiempo mejor por venir empezó a construir espacios diferentes de una referencialidad nueva de un país que no conocíamos yo quiero solo destacar en esta introducción para la conversación a ese presidente que se convirtió en el gran comunicador desde la perspectiva sobre todo de la epopeya de la épica son dos palabrotas la epopeya y la épica decirla en una modernidad que diluye no solamente la posibilidad de la palabra y las verdades sino que además intenta diluir la memoria la característica fundamental del Chávez comunicador y de la batalla que se ha dado desde la dictadura mediática en los formatos que conocimos en el siglo XX hasta lo que hoy es una batalla también contra una dictadura un poco más invisible que es la dictadura de los algoritmos la dictadura de la era digital constituye en el comandante Hugo Chávez un punto de inflexión y es que nos retrotrae a la posibilidad de leer el país de escuchar el país y de ver el país a partir precisamente de su condición de pueblo épico épica y epopeya lo que traducen es la composición de palabras la palabra que estaba en desprestigio como en desprestigio estaba la política por la década en que el neoliberalismo empezó a ser de las suyas el comandante Chávez la reivindica como una bandera y construye la posibilidad de entendernos desde la perspectiva de la concatenación de nuestro pasado histórico remoto y presente y su relación con el futuro es decir el gesto de una narración de un relato complejo de una Venezuela que estaba siendo representada malamente por una política alejada de la realidad y del pueblo pero que desde los aparatos culturales se sostenía en el mito del liberalismo de la exacerbación de la sociedad de consumo y la exacerbación del individualismo cuando el comandante Hugo Chávez devela a ese país en una palabra histórica reconstruye perfectamente la venezolanidad y en ese mosaico de la venezolanidad construye una poética donde por fin estamos todos y estamos todas los pueblos indígenas los pueblos afrodescendientes la gesta libertadora que había sido desdibujada por la historiografía oficial por supuesto la Venezuela que en ese momento se había levantado contra el neoliberalismo y los movimientos sociales que empezaban a tejer la posibilidad de esa democracia directa de esa democracia participativa creo que reivindicar al comandante Chávez en este momento significa también reivindicar nuestra existencia histórica nuestra existencia como comunidad y por ello mismo es reivindicar lo perenne aquello que el tiempo no puede diluir y aquello que las estrategias de dominación no pueden precisamente corroer y es el etos de un pueblo es la condición de ser de un pueblo que ya no es representado que ya tiene la dignidad de estar presente en la realidad no como una imagen no como una estampa no como parte de una retórica sino en la realidad concreta donde se toman las decisiones y se construyen los procesos verdaderos una de las dimensiones que el comandante Chávez inaugura en su discurso para el socialismo en el siglo XXI es la dimensión territorial de la que ya los compañeros de la mesa anterior abundaron en el tema pero la dimensión territorial también es una dimensión espiritual no solo se agotaba el discurso o no solo llegaba el discurso del cambio de la transformación de nuestro proceso a las propias formas de construir una nueva manera de hacer política sino precisamente de nombrar esto que estábamos construyendo el comandante Chávez rescata además la palabra socialismo y la incluye en esta épica nacional cuando nombrar el socialismo era como nombrar a la peste ni siquiera la intelectualidad de vanguardia estaba dispuesta a declarar y a defender hacer una apología directa por este hermoso sueño por esta hermosa aventura de construir la igualdad y de transformar a la sociedad de tal manera que el carácter épico y epopéyico que tiene la comunicación en el comandante Hugo Chávez en la revolución bolivariana hoy enfrenta uno de sus grandes adversarios y es precisamente esta era digital algorítmica donde se nos prohíbe prácticamente por la vía de los hechos pensar en algo que no sea el instante donde se nos dispone la manera de una existencia en la cual no hay la posibilidad de cargar con la gravedad de los hechos históricos y de entender el mundo a partir de la visión de un proyecto la era digital que pretende seducir a la política contemporánea lo que quiere es restarle a la posibilidad de transformar el mundo su fuerza simbólica por ello todas las redes sociales y todas las plataformas que están sustituyendo a la propia sociedad que están sustituyendo o quieren sustituir a los propios procesos políticos de las sociedades lo primero que hacen es achicar la palabra acotarnos a la mínima expresión la posibilidad de nombrarnos y nombrar el mundo de construir un mundo complejo a partir de la palabra se impone entonces un mundo de la imagen de la emocionalidad de la instantaneidad que disuelve cualquier posibilidad de reconocernos más allá del tiempo actual del tiempo que habitamos y el gran desafío es precisamente ser originales no en el sentido moderno de inventar algo inexistente sino en ir al origen de las cosas y yo creo que el origen de la batalla comunicacional que inauguró el comandante Hugo Chávez precisamente está en apropiarnos siempre de la palabra en no ceder en el terreno de la nominación del lenguaje y de la poética del pueblo porque allí en la palabra es donde reside precisamente la esperanza es donde reside la posibilidad de transformar las cosas de mirar las cosas en su potencia en su capacidad de ser otras cosas y creo yo que en esa medida la revolución bolivariana se ha sometido a las pruebas más duras no solo venció un golpe mediático el primero que se hizo en el mundo sino que ha venido resistiendo a las diferentes embestidas con las nuevas tecnologías de la comunicación que seducen que intentan seducir y usurpar la vía de la palabra la vía de la política para luego sustituir a la vía de la realidad creo que afianzarnos allí yo cuando pienso en Chávez escucho una voz y en esa voz que estoy escuchando puedo sopesar las palabras y al sopesar las palabras entiendo que tengo en mis manos la materia prima para reiniciarlo todo y transformarlo todo es un eterno retorno un eterno retorno como lo dijo el comandante ya hacia hacia los tiempos de su de su despedida volver al origen de la polis de la política volver al origen de la esperanza es defender la épica defender el mitos defender la posibilidad de trascender en el tiempo nos toca una gran batalla entonces quedar la batalla por la sensibilidad por el lenguaje y por poder seguir nombrándonos a nosotros mismos y tener la dignidad de nombrar el mundo bienvenidos compañeros y compañeras de la comunicación vamos a darle la palabra a nuestro querido compañero Beto Almeida bienvenido Beto muchas gracias por estar con nosotros buenos días buenas tardes saludo grande fraterno a todos gracias por esa posibilidad que gran comunicador Chávez aquí nació Telesur en ese local hace 17 años atrás y hay gran comunicador el que sabe los toques fundamentales de la comunicación y su Chávez lo sabía escuchar en una conversación cuando él hablaba de Abreu y Lima en Brasilia el día 1 de septiembre de 2000 el sindicato de periodistas de Brasilia le llevaba una propuesta para acrecentar a la propuesta de Chávez de la integración latinoamericana y decimos hay que hacer también la integración de la comunicación de la cultura de la información la reacción inmediata vamos a hacerla inmediata vamos a hacerla y ahí tuvimos la suerte de encontrar otros que apoyaron inmediatamente esa propuesta como el comandante Fidel Castro que decía hay que hacer la CNN de los humildes y el proceso se puso en marcha y se estableció plazos metas procesos indispensables se construyen no se queda como una tesa separada en el aire se avanza y aquí en ese local hace 17 años nació Telesur y el toque que daba Chávez para enamorar los pueblos para hacer un periodismo de integración porque del otro lado está el periodismo de la destrucción de la desintegración no nos quieren juntos no se permite que las pantallas tengan el toque de la sensibilidad de la revolución de los sentidos de la recuperación del sentido del humanismo de la humanidad que apunta para el socialismo esos pensamientos que Chávez fueron que fueron llenando auditorios conquistando conciencias corazones eso se avanzó de tal manera que acá estamos con 17 años de Telesur y Chávez decía una cosa sobre la cultura cuando llegó al aeropuerto de Pernambuco un día bajó del avión los periodistas los cercaron querían saber de la refinaría de la economía y Chávez le dice buenos días quiero primero hacer un homenaje al poeta Juan Cabral de Melo Neto y recita un poema de ese poeta pernambucano teciendo el mañana teciendo el mañana de cor toda la poesía los periodistas se quedaron boquiabiertos y Chávez decía es un homenaje a ese poeta porque primero la cultura después tuve la suerte yo tuve la suerte de acompañar el comandante Chávez con nuestra saudosa querida Juan Pedro Betis Carvalho a la escuela de samba de Manguera en Río donde Chávez no solamente tomó el tambor y le tocaba el tambor de la escuela de samba y cada mulata linda que aparecía él batía más fuerte el tambor y fue aquel momento tan eletricante de tal manera que Chávez hizo un discurso mediado por el samba sobre el papel de la inteligencia proletaria negra de África de los quilombos que están vivos en el carnaval de Río que esa festa esplendorante esplendorosa que hay y que muestra cuando la comunicación está abierta está sensible puede hacer una comunicación en favor de la vida de la civilización que pasa por el socialismo eso todo fuimos aprendiendo de esa experiencia ese grande comunicador y hoy seguimos con una demanda cuando se escucha de los textos de Buen Abade porque seguimos perdiendo tenemos derrotas no organizamos a veces tenemos herramientas en otros países pero no organizamos la comunicación necesaria para dar la batalla la pelea la disputa de narrativa la educación política de las masas no basta el voto hay que educar 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 los medios de comunicación con esa potencia toda tiene que ser útil a otra conciencia transformadora revolucionaria pero en eso estamos perdiendo oportunidades perdemos muchas oportunidades en Brasil sobre eso pagamos un precio altísimo y ahora hay que reconstruir pero alerta todavía no hay convicción de que eso es una prioridad todavía no hay a pesar de que vene señales de todo lado de que el império se prepare en su locura assassina que no puede ser otra eso es imposible de desligar del imperio es su esencia criminal y que necesitamos organizar hoy también en plan internacional los medios posibles y de ahí vienen los finales alertas sobre eso como por ejemplo el presidente de la federación rusa que dijo es una cumbre de los brics que nosotros podemos tener una internet de los brics eso es una tarea cuando un hombre de esa importancia estratégica para la humanidad hoy habla esa frase eso con los gobiernos que tenemos con decisión convicción como el gobierno bolivariano acá profundamente chavista con el comandante maduro presidente maduro son temas a ser impautados en una cumbre mundial de la comunicación como siempre nos recuerda buenavad eso tiene que ser obra nuestra y hacer una internet posible en ese sentido en ese campo todavía faltan pasos faltan muchos pasos a ser en dados porque las victorias electorales y eso sirve de alerta algunos países progresistas gobierno progresista de américa latina no son seguramente firmes para dar continuidad a la agencia transformadora hay que hacer también la comunicación que crie la educación política la educación para una solidaridad una comunicación en favor de la vida de la integración en lo simbólico tal como aquel recitaje del poeta del poema de Chávez que Chávez recitó de Juan Cabral de Melo Neto en Pernambuco teciendo en la mañana primero la cultura digo a Chávez bien tenemos el placer de contar también esta mesa con el compañero Prashan que viene de una experiencia de medios de comunicación alternativos en la India bienvenido en primer lugar quisiera pedirles disculpas por hablar en inglés desafortunadamente aún no he aprendido suficiente castellano pero quisiera agradecerles a los camaradas a todos los amigos y las amigas por haber recibido tanto amor vengo de la India en donde la gente progresista tiene mucho amor por el comandante Chávez por la revolución bolivariana de muchas formas lo vemos como un ejemplo un modelo una inspiración de manera que para mí y para mis camaradas es un gran honor estar aquí con todos ustedes trabajo en la industria de las noticias y las noticias siempre son algo muy deprimente por lo tanto venir a Venezuela es como estar en mi casa estar en casa en donde uno se siente energizado en donde uno se siente bueno es como un refresco para mi alma muchísimas gracias por eso quisiera comenzar hablando sobre algo increíble que es el capitalismo y es interesante también este tema el capitalismo trata en la medida posible de decirnos que es solo un sistema económico el capitalismo trata en sí de decirnos que se trata de mercado que tiene que ver con matemática con comercio libre y el capitalismo hace su mejor pues intento de decirnos que es todo menos la dictadura de la burguesía y en lo que respecta a los medios capitalistas podemos decir que todos los días del medio capitalista de su existencia siempre es algo que va en contra del pueblo y yo pienso que cuando hablamos sobre los medios la comunicación aquí es donde comenzamos la existencia de los medios capitalistas pues no tiene nada que ver con los pueblos y siempre hablan sobre la guerra hay diferentes tipos de guerra lo que nosotros denominamos la cobertura de la guerra cotidiana ¿qué es esto? ¿de qué se trata? es un estilo simplista en los medios capitalistas los pueblos o las personas siempre se presentan como pues de mala cara siempre tienen una cara descontenta siempre están gritando siempre hay negatividad que está relacionada con la masa de la gente en los medios capitalistas en estos medios capitalistas las personas son individuos una persona a la cual alguien le habla durante las elecciones el canal de televisión le hablas durante una protesta nunca son un grupo nunca son un colectivo nunca son una fuerza organizada entonces desde el punto de vista de los capitalistas del medio capitalista es anti personas anti pueblo digamos otra etapa de la guerra la guerra de diferentes tipos bueno vamos a hablar sobre un ejemplo recientemente hubo un asedio en Turquía y sabemos que el pueblo de Venezuela ha sufrido por años debido a la naturaleza de las sanciones en contra de Venezuela las exportaciones de Venezuela estaban allí para ayudar a la gente en Siria en Turquía pero quien escribió en los medios sobre esta ayuda de Venezuela nadie durante la pandemia la brigada de Cuba que fue a diferentes países para ayudarlos cuáles de los medios hicieron cobertura sobre esto ninguno en donde se ve en los medios en donde nuestros esfuerzos están allí escritos sobre ello en donde podemos leer sobre eso en los medios capitalistas no hay ningún artículo sobre eso entonces nuestros logros nuestros nuestras todas las cosas que nosotros hacemos pues los medios capitalistas están en contra de eso ¿cuál es el enfoque? yo vengo de la India en donde hay periodistas que dicen uno de ellos dijo en la ciudad de Mumbai en donde bueno es una de las ciudades más grandes de la India 300 periodistas estaban allí para hacer cobertura sobre la semana de la moda los agricultores durante esa semana estaban cometiendo suicidio pero nadie escribió sobre esto el enfoque de la guerra es el tercer tipo de la guerra de la cual hablan los medios capitalistas ellos son los que deciden en donde vamos a enfocarnos en donde hay que enfocarse de qué va en primera plana ellos son los que deciden cuál es la historia que ellos van a sacar cuál es la cobertura que le van a dar a una historia en particular y esa es otra etapa de la guerra tenemos que recordar que esto está relacionado con los propietarios de los medios en la India el hombre más rico es el propietario más poderoso de un canal de televisión el segundo más rico hace algunos meses acaba de hacer una compra multimillonaria de manera que hay cosas similares en Estados Unidos en la gran mayoría de los países los medios han sido controlados por unos cuantos unas cuantas personas y este es el enfoque a nivel mundial pero hay una etapa final de esta guerra también cuando nuestras alternativas se vuelven más fuertes en donde nosotros no aceptamos que estamos siendo atribulados cuando el proceso revolucionario de Venezuela continúa los medios capitalistas entonces luchan en contra de eso atacan la posibilidad de cualquier organización a este estilo un ejemplo de mi país desde el año 2020 a 2021 los agricultores de la India estaban en huelga se fueron a la huelga por una semana se fueron a la capital Nueva Delhi miles de agricultores que estaban en protesta estaban en las bibliotecas en los hospitales ellos querían que el gobierno retirara la legislación que destruía su modo de vivir por un año estos agricultores estaban protestando ¿qué fue lo que hizo que hicieron los medios de comunicación? dijeron que estos agricultores eran antinacionalistas que eran terroristas dijeron que estos agricultores quizá no tenían suficiente trabajo pero que eran demasiado ricos dijeron cualquier alegato en contra de estos agricultores que estaban protestando esta era una sola protesta en la India pero repito esto lo vemos en todo el mundo los objetivos de Venezuela por ejemplo qué pasó con los bancos en Venezuela el oro de Venezuela ustedes saben mejor de eso que yo de manera que todos nosotros sabemos que las sanciones están allí que las sanciones matan los medios capitalistas hablan o reconocen que Estados Unidos está librando una guerra en contra de Venezuela no esa es la respuesta qué es lo que hacen los medios capitalistas hablan sobre la libertad sobre la democracia sobre los derechos todas estas palabras hemos luchado por décadas pero ellos colocan estas palabras y las ponen en un contexto en el cual el significado es diferente y esta es la razón por la cual los medios capitalistas están librando diferentes tipos de guerras yo pienso que para todos nosotros todo esto tiene que ver durante todos estos años tenemos que preguntarnos qué podemos hacer contra esto yo trabajo en una organización global de medios en donde trabajamos con diferentes periodistas y trabajamos con movimientos de diferentes pueblos y bueno nuestro trabajo ha sido bastante sencillo para poder librar estas guerras para poder librar en contra de estos ataques nuestro periodismo de esperanza tiene que basarse en dos aspectos el primero de ellos nuestro periodismo de esperanza tiene que basarse en la lucha enfatizando el hecho de que la lucha es lo que nos empuja como sociedad hacia adelante el deseo de millones de personas es lo que trae el avance los medios capitalistas quieren que crean que esas luchas están fuera de la sociedad ellos quieren que nosotros pensemos que hay un grupito de personas que están bravos y que están luchando sobre algo que no conocemos nosotros sabemos que todos los días hay luchas todos los días todos los meses y años estas son las luchas que hacen que la sociedad avance hacia adelante cualquier medio radical progresista tiene que tener en su núcleo este entendimiento tiene que entender esto y centrar su atención en estas luchas colocar las luchas en el centro no solamente sobre protestas no deberíamos escribir sobre las luchas solo cuando hay 10 mil personas en una calle en particular antes de que salieran 10 mil personas a las calles la gente se movilizó por meses en la India por ejemplo muchísima gente se han movilizado durante meses antes de llegar a un acuerdo antes de tomar otros pasos para la acción todo esto se tiene que cubrir en los medios estábamos hablando sobre el comandante Chávez y sobre la idea de su memoria épica que es el neoliberalismo el capitalismo ellos tratan de ir en contra de esta memoria que ellos tratan de que nosotros como individuos estemos desconectados pero tenemos que entender cuál es esta memoria épica tiene que estar en el centro de los medios de comunicación y esto es lo que estamos tratando de construir creo que las organizaciones en el mundo entero están tratando de hacer el segundo aspecto tiene que ser de manera concreta hacer que la gente entienda qué es lo que es el imperialismo hoy en día hay un malentendido inmenso sobre qué es el imperialismo incluso la gente que cree lo que nosotros creemos los progresistas muchos de ellos no comprenden a cabalidad qué es el imperialismo por lo tanto esto revisten un problema el imperialismo tenemos que comprender muy bien qué es este concepto cómo podemos unir nuestras acciones en contra del imperialismo es una de las posibilidades que tenemos que realizar de manera conjunta en los medios de comunicación a nivel internacional no vamos a tener este entendimiento de que hay un solo grupo que se denomina periodista que tiene el derecho de hablar sobre un tema en particular no nosotros tenemos que construir una idea a nivel juntos todos en un proceso en el cual el comunicador tenga la capacidad de decir cuál es la historia contar la historia de la memoria épica por ejemplo el proceso revolucionario a través de las actividades de comunicación quisiera concluir con estas palabras muchísimas gracias de nuevo a todos ustedes por haberme invitado a estar en Venezuela de nuevo muchísimas gracias por su atención muchísimas gracias a ti hermano Rayan vamos ahora a dar la palabra a Tania Díaz que tiene una gran experiencia en la comunicación política en nuestro país como ha sido jefa de diferentes misiones comunicacionales es periodista y hoy tiene la inmensa tarea también de la formación ideológica bienvenida Tania que viva Chávez que bonita reunión vale que bonito reencuentro este mirando esta sala llena de los amigos y las amigas de Chávez uno se remite al aló presidente ¿no? porque si vamos a hablar de comunicación hay que hablar de ese programa tan extenso él mismo decía tan nutrido donde se cantaba se contaban anécdotas se hablaba de historia se hablaba de comida se hablaba de la cultura menuda donde hablaba el campesino la mujer y en la universidad internacional de las comunicaciones aquí está mi amigo y camarada Fernando Buenavad ideólogo y impulsor de esa universidad estamos trabajando allí igual que Atilio igual que Ignacio de todos los compañeros que nos han seguido en este camino hablamos que en esos programas más que una reunión había una comunión que el aló presidente se convirtió de alguna manera en el encuentro que hacíamos que hacen los católicos que hacen los católicos en la misa ¿verdad? porque íbamos cada domingo a renovar nuestra fe a encontrarnos entre camaradas y a renovar nuestra creencia hoy 10 años después de la partida física del comandante si estamos aquí todas y todos si vinimos desde distintas latitudes también vinimos a renovar nuestra fe también vinimos a encontrarnos como hermanas y hermanos en Chávez y vinimos a ratificar certezas creencias que como ha salido en la conversación de toda esta primera parte de la conmemoración de los 10 años de la partida física del comandante Chávez conducen a lo colectivo yo creo que si vamos a hablar de comunicación chavista y vamos a poner eso en el centro del debate en este mundo desquiciado y violento amenazante en el que estamos viviendo lo dijo Anacabón aquí lo dijo Joao Pedro lo comenta también el compañero o sea lo colectivo es fundamental para evaluar la forma de comunicación que nos puede permitir establecer una defensa estratégica frente al algoritmo y a toda la comunicación digital que pareciera a veces avasallante por eso me complace mucho quiero agradecer en nombre de Venezuela del pueblo venezolano que estemos aquí los invitados internacionales y que estén las comunas y que esté el frente Fernanda Bolaños y que estén los estudiantes y que estén los trabajadores que estén los diputados y diputadas a la asamblea nacional en fin porque yo creo que hay tres aspectos que destacar para evaluar la comunicación ahora sobre la comunicación chavista Chávez fue un adelantado a su tiempo primero esa capacidad de concentrar el ser el espíritu nacional en una locución o el ser y el espíritu brasilero en una locución y convocarnos a todas y a todos desde nuestras identidades y certezas como pueblo ese es un elemento el otro es el concepto de pueblo comunicador a comienzos de este siglo me pareciera que son poquitos años pero mira cómo ha avanzado todo el tema cómo ha crecido la amenaza y también las oportunidades en el tema de la comunicación que la batalla era mediática porque se desarrollaba en el escenario de los medios el concepto de pueblo comunicador del comandante nos enseñó a pensar y a hacer la comunicación popular es decir nosotros aprendimos a hacer comunicación sin los medios él nos hizo entender que nosotros podíamos ser un pueblo comunicador y entendernos entre nosotros sin que mediara la industria de la comunicación y los canales de televisión y las emisoras de radio creo que es un elemento importante a considerar y el otro tema son las redes cuando salió Chávez Candanga cuando salió Twitter bueno hay compañeros aquí que son cómplices de esa cosa porque aquí está Ernesto Villegas que es ministro de Cultura pero en ese momento era ministro de Información si mal no recuerdo el comandante Chávez avanzó en la materia de las redes sociales en el manejo él se puso a la vanguardia de la incursión del pueblo comunicador en las redes sociales y nos mandó a armar una tropa digital y a meternos todos en Twitter y a aprender a trabajar en Twitter que fue la primera red que salió hoy estamos viendo un mundo donde esas redes cada día se reinventan cada día parecieran avanzar más y avasallar más nuestra individualidad cada día pareciera que tienen más dominio sobre nuestra conducta pero hay un elemento importante a considerar ¿no? que es el tema de esa organización humana que se da y que permite en el caso de Venezuela materializar momentos de comunión y de defensa como el que vimos el 11 de abril o como el que vimos en la batalla de los puentes voy aquí a hacer un alto yo traje unas cosas escritas para no pasarme los 7 minutos no se asusten porque lo imprimí grande para facilitarme el tema ¿no? pero me lleva a la siguiente pregunta ¿no? porque yo creo que el debate más allá del algoritmo y de las redes sociales que tenemos que estudiar y estudiar a profundidad anoche me cayó en las manos el libro de Ramonet sobre el conspiracionismo y me desveló hasta las 4 de la mañana se los cuento y no lo terminé de leer ¿no? ¿verdad? eso tenemos que evaluarlo yo creo que lo importante en esta reunión es preguntarnos ¿cuál es el modelo que se contrapone al modelo capitalista en lo cultural? ¿cuál es el modelo? ¿de dónde lo vamos a sacar? y entonces me lleva a preguntarme hoy 10 años después de la partida física del comandante Chávez que es nuestro hermano que es nuestro amigo con el que compartimos anécdotas nos reímos lloramos nos sentimos y lo añoramos todos los días cada día más pero preguntarnos ¿cómo vamos a leer a Chávez? ¿cómo vamos a ver a Chávez hoy 10 años después? porque yo veo que hablamos del proyecto Chávez pero cuando uno se pone a evaluar lo que el comandante Chávez dejó en este mundo creo que ya llegó el momento de verlo más allá del proyecto y de la persona llegó el momento de estudiar qué fue lo que hizo el comandante Chávez para marcar un cambio significativo en la región y en el mundo qué fue lo que dejó realmente en teoría y praxis el comandante Chávez para dejar para cambiar y para incidir en la lucha de los pueblos en todo el mundo qué fue lo que hizo creo que nos llama a estudiar más en profundidad este tema y entonces nos preguntamos ¿cuál es el modelo? el comandante Chávez cuando instaló la asamblea nacional constituyente aquí en el año 99 él bueno se remitió a las tres raíces de la revolución bolivariana y citó a Simón Rodríguez a su maestro pero además ideólogo de la toparquía que dio origen a las comunas de las que también nos describieron Jorge y la compañera de la comuna Alpanal Atahualpa ¿verdad? también nos habló de la educación como el centro de la sociedad y Rodríguez decía decía yo creo que tengo la cita por aquí ¿a dónde iremos a buscar los modelos? la América Española es original dijo Rodríguez originales han de ser sus instituciones y su gobierno y originales los medios de fundar uno y otro o inventamos o erramos la América no debe imitar servilmente sino ser original entonces preguntarnos ¿dónde buscó el comandante Chávez el modelo del socialismo bolivariano del siglo XXI Farruco comandante Reyes Reyes que está por allá que pensaron tanto con el presidente Chávez ¿dónde lo buscó? lo buscó en el socialismo técnico científico industrial el comandante Chávez lo buscó en nuestras raíces en esa épica de la cual nos habla el ministro de comunicación Freddy Ñáñez con su prosa y su poesía de siempre ¿no? pero lo buscó ahí lo buscó en la épica histórica del pueblo venezolano profesora Borges allí buscó la raíz y creó un modelo que no solamente era teoría porque de Bolívar sacó ética ideología antiimperialismo bueno el vivir viviendo toda la teoría la praxis de Bolívar sino que también trajo a Zamora que lo cito nada más brevemente porque esta historia ya la hemos escuchado ¿verdad? pero Zamora que decía la revolución no se ha dado tenemos una deuda con los pueblos no ha sido popular y estaba permanentemente en la historia que el comandante Chávez nos contó el tema de la traición de cómo las luchas populares fueron traicionadas ¿por qué traigo yo a colación este tema ahorita compañeros? porque yo creo que debemos preguntarnos ¿cuál es el modelo? y debemos hacer el ejercicio de construir referentes que impidan que nosotros mismos como izquierda y que los pueblos se vayan hacia el desclasamiento que se alejen de su origen y de su clase social para poder hacer frente a la batalla cultural el occidente amenaza con neutralizar con apagar la cultura del sur global e imponernos la cultura occidental de una manera violenta porque esos algoritmos son censura y violencia lo han demostrado nos dicen abiertamente vamos a por la cultura de los pueblos y lo dicen abiertamente cuando pongo el caso de la censura que le quieren aplicar a Rusia o que le aplican a Rusia en este momento y de la censura que nos aplican a nosotros como revolución bolivariana el bloqueo no es solamente económico no es solamente político que también no es solamente diplomático el bloqueo brutal es cultural porque nos han atacado nuestra naturaleza como chavistas al liderazgo a los términos chavistas fíjense que el colectivo era lo primero que satanizaban ¿verdad? últimamente satanizaron la patria porque fue el concepto que se llevó el comandante Chávez en su última proclama la cultura el gentilicio venezolano y el proyecto venezolano nosotros si somos una amenaza inusual y extraordinaria porque cuando uno oye hablar aquí a Tahualpa y lo que vamos a ver en las calles de Caracas nosotros sabemos que ese modelo no solamente el comandante Chávez lo pensó sino que lo hizo praxis común revolucionaria y sigue vigente vivo cada día creciendo aquí en Venezuela el presidente Maduro cuando despidió al comandante Chávez en aquellos días terribles de dolor le dijo con mucho sentimiento le dijo no pudieron contigo comandante no podrán con nosotros tú has roto el maleficio de la traición le dijo el presidente Maduro y ha continuado el presidente Maduro leyendo cada día Chávez ese ejercicio de construcción colectiva el comandante Chávez decía somos una revolución en constituyente permanente para que nosotros vayamos reinventándonos cada día desde nuestras creencias desde nuestra identidad desde nuestras certezas como pueblo desde nuestra historia épica entonces compañeros yo les traigo aquí unas peticiones nosotros si somos una amenaza inusual y extraordinaria porque hay una praxis liberadora chavista frente a una praxis opresora capitalista y yo creo que tenemos el deber 10 años después de la partida del comandante Chávez de estudiarlo de meterle la cabeza de escribir de pensarlo no solamente como un proyecto sino como una propuesta y cuando digo Chávez digo Fidel y digo el Che y digo toda esa historia no extraamericana porque la respuesta está aquí o inventamos o erramos si nos desclasamos si nos desunimos si nos vemos desde otra certeza mire Chávez siempre se vio soldado era presidente era un líder internacional pero se vio soldado y siempre se vio Sambo y siempre se vio Llanero y siempre se vio Pueblo y nosotros para poder ¿ah? Marrón y si Marrón exacto bueno Sambo y nosotros para poder ahorita lograr tener una un modelo una visión colectiva que pueda contrarrestar el avasallamiento cultural que nos pretenden hacer tenemos que vernos ambos tenemos que vernos pueblos tenemos que vernos soldados y tenemos que vernos chavistas y decirlo a viva voz abiertamente presidente Maduro convocó aquí al congreso este año es el congreso de la nueva época ajá ha venido teorizando también el presidente Maduro sobre ese sobre este momento Héctor nos hizo un resumen habló de las 3r.net que es un un concepto bellísimo que les invito a leer y ha convocado ¿cuánta gente? si si son 30 mil personas en asamblea analizando temas sobre esta época y viendo cómo vamos a avanzar hacia la próxima etapa y son personas de distinta naturaleza todos los sectores sociales son como 30 sectores sociales ¿qué les quiero yo pedir desde la humildad mis amigos hermanos en Chávez? primero mirar más allá del ser humano excepcional ¿verdad? bondadoso y hermoso empecinado terco que era el comandante Chávez todos lo vivimos y lo seguimos disfrutando porque lo llevamos de nuestro corazón pero vamos a afianzarnos en lo que significó en lo que significó el pensamiento Chávez y en lo que puede el pensamiento Chávez ofrecer en este momento a ese mundo occidental que pareciera no tener respuesta para darle al mundo en paz decía Bolívar no han pensado no pueden dar respuesta a la libertad del hombre será decía Bolívar en su tiempo que le toca al nuevo mundo darle lecciones al viejo mundo sobre la libertad del hombre decía Bolívar en aquel momento otro vamos a buscar la respuesta a las grandes interrogantes en nuestro seno aquí hay que leer todas las teorías hay que buscar pero bueno Benabat seguramente voy a hablar de eso porque es ha sido un empecinado en que busquemos en el seno de los pueblos esta respuesta y a propósito de lo que decía Atahualpa vamos a zambullirnos en las catacumbas del pueblo como lo decía Chávez allí está la realidad lo demostró el pueblo de Colombia ahorita eligiendo a Petro lo demostró el pueblo de Brasil allí es cierto allí estaba actuando todo el capitalismo con su guerra también le aplicaron guerra cibernética y Big Data y toda esta manipulación es cierto pero por qué surge porque cuando se tiene esa certeza cuando uno conoce su historia como decía el comandante cuando uno se siente parte de su clase cuando conoce su cultura y ese pueblo emerge como constituyente nadie lo detiene eso es lo que ha pasado y luego bueno estudiemos al pensamiento Chávez estudiemos al modelo Chávez estudiemos la praxis Chávez y muy sinceramente no permitamos de verdad porque pasa que de la revolución chavista del presidente Maduro no se habla parte de la operación de propaganda de guerra que nos aplican y de esa censura que le hacen a Venezuela de esa agresión cultural que le hacen a Venezuela es para que nos inhibamos de sentir orgullo de ser venezolano y orgullo de ser chavista y eso ha generado en algunos escenarios también inhibiciones entonces si algo yo les quiero pedir compañero en este momento es que veamos la doctrina la enseñanza el trabajo el legado del comandante Chávez como una propuesta real auténtica o como una de las propuestas real auténtica que América tiene hoy para proponer como alternativa a ese modelo capitalista que quiere avasallarnos Gani voy a cerrar con una frase del presidente expresidente iraní Mahmoud Ahmadinejad dijo Chávez no es un hombre ni siquiera es una idea Chávez es un plan para salvar a la humanidad muchas gracias gracias Tania vamos a cerrar entonces este panel con broche de oro invitando a nuestro compañero Buenavad bienvenido desde México muchas gracias voy a tratar de ir a todo galope porque sé que no hay mucho tiempo así que sintetizaré tres o cuatro ideas primera mil gracias Venezuela por Hugo Chávez y por su revolución todo todo lo que yo pueda decir ahora de mi de mi vocerío personal y del vocerío de mi experiencia y de mis compañeros ahora diré quiénes es gracias siempre gracias mil veces gracias porque porque es un privilegio enorme poder venir hoy acá este día con ustedes a recordar a sentir a vibrar con ustedes una memoria que está más viva que nunca una memoria plena de futuro por cierto la de Hugo así que mil gracias por el esfuerzo logístico por el esfuerzo de los compañeros y compañeros que nos tienen una paciencia infinita para orientarnos llevarnos traernos facilitarnos este privilegio de estar aquí y ahora con ustedes aprendiendo de ustedes y de esta revolución quiero decir que un día una tarde en Miraflores tuve la fortuna inmensa de ver al presidente Chávez trabajando en un documento que estaba entonces él bocetando y ese documento meses después pasó a llamarse el plan de la patria un documento que es una ventana al futuro que es una ventana de diagnóstico pero que es un proyecto de razonamiento humanista en el que tú preguntas Tania donde buscaba Chávez y creo que la búsqueda está estuvo está y estará en la organización de la base en la organización comunitaria ahí buscó y rebuscó y él pensaba como este pueblo extraordinario pueblo venezolano con su historia sus luchas ha llegado hasta donde llegó incluyéndose él como expresión de esas luchas del pueblo de Venezuela y apuntó en su documento del plan de la patria un tema que a mí sigue dándome vueltas permanentemente y que sigo agradeciéndoselo a la revolución bolivariana y a Hugo porque ahí anotó él un punto que es el punto de no retorno en el plan de la patria se preguntaba el comandante líder vocero de esta revolución se preguntaba cómo le hacemos para que no haya retroceso en todo lo que hemos conquistado ese no haya retroceso es que no nos vuelvan a robar el petróleo que no nos vuelvan a robar esto y el otro pero decía él principalmente que no nos roben la cabeza que no nos roben los corazones otra vez para que no vuelva a pasar esa cosa dolorosa que a él le dolía tanto que era ver a los oprimidos defendiendo a sus opresores había un centro o hay un centro un pendiente histórico en esa búsqueda y lucha por el punto de no retorno que yo personalmente he asumido como una deuda mía con Hugo Chávez y con el pueblo revolucionario de Venezuela y entonces creo por lo menos desde que recibí esta invitación para venir que había que venir a este a este punto de recuerdo de Hugo a rendir cuentas a contarles compañeras yo si voy a ir al Petare y si voy a ir para el 23 en cuanto pueda porque tengo que tengo que ir a contarles también ahí que rayos hice yo con lo que he aprendido de este proceso revolucionario que rayos hice con el aprendizaje ese porque hay que rendir cuentas entonces quiero decir que unas cuentas que hay que rendir son al menos tres grandes cosas ahora mismo las sintetizo porque son muchas más que yo he visto y cada cual hará su propio balance de vida de experiencia y de aprendizaje donde está vigente Hugo Chávez acabo de publicar en México en el periódico La Jornada un trabajo sobre Hugo Chávez vigente protagonista de mil batallas comunicacionales y él dijo alguna vez una revolución comunicacional de un solo hombre no sirve para nada es de gran ayuda y la de él era un instrumento orientador fundamental pero él siempre supo que era insuficiente la magnificencia de la lo presidente con esa escuela de formación de cuadros en que se convirtió tenía fulgores verdaderamente extraordinarios pero era insuficiente por eso alguna vez en clave de organización y en clave de punto de no retorno hablamos de la necesidad de una cumbre de presidentes en materia de comunicación de una cumbre de los pueblos en materia de comunicación de un espacio de encuentro organizativo que nos permitiera poner en estrategia común las fuerzas que somos cada día somos más voluntades comunicacionales en este continente nuestro todo mundo carga ¿cuántos aquí coagan teléfono celular? o al revés hay alguien que no tenga un teléfono imagínate lo que sería si ahora aquí consolidáramos una estrategia de comunicación para que cada uno con su teléfono suponte que llegara a 10 personas le avisáramos que Hugo está más vivo que nunca y que la revolución lo tiene prendido en el corazón y que ningún anhelo de olvido va a funcionar se podría el uno por 10 telefónico ahora que cada cual se agarre su teléfono ¿qué pasaría si ahora hubiera un ejercicio de comunicación así desde aquí y ahora con todos nosotros? sería en todo caso un ejemplo de lo que pasaría si un continente entero un archipiélago inmenso de voluntades comunicacionales emancipadoras pudiera encontrar una estrategia de organización que es lo que nos está faltando y en eso compañeras y compañeros Hugo Chávez era inclemente con la crítica lo sabemos todos ¿no? no le temblaba el pulso para decir en qué cosas hemos cumplido y en cuántas no y la materia comunicacional compañeras y compañeros es una de nuestras más grandes debilidades políticas nos duele más que la agresión del imperio nuestra desorganización nuestra incapacidad de convertirnos en una voz profunda colectiva y unificada organizada programáticamente no sólo de voluntad no sólo de corazón no sólo de buena onda sino con un programa de lucha organizado para este proyecto de revolución comunicacional y entonces ¿cuáles podrían ser las estrategias o los pasos? muchas ahora diré rindiendo cuentas y contando y intimidades que al menos en dos o tres campos concretos se está dando una batalla que es importantísima liderada por Venezuela que es vanguardia en eso uno está viva una red de intelectuales en defensa de la humanidad no es poca cosa en un mundo en el cual el paisaje macabro que nos impone el imperio está conduciéndonos a la certeza de que entonces no hay futuro de que no servimos para nada y que hay que someternos a los caprichos del negocio bélico del imperio está viva una red está viva una red que ahora con motivo de este recuerdo y de esta conmemoración por Hugo Chávez pero por la revolución bolivariana debería relanzarse en el sentido de una corriente de pensamiento humanista parido por una revolución como esta esto nos urge y hay que difundirlo y la propia red que ha venido discutiendo en estos días sus tareas en el corto en el mediano y en el largo plazo ha considerado y reconsiderado convertirse en una corriente fuerte de la orientación humanística que se necesita hoy en el planeta y entonces de la mano de los hermanos cubanos de la mano de los hermanos de todo el mundo que están comprometidos con esta red del pensamiento hacia una idea del humanismo revolucionario salda una tarea que se sigue cumpliendo porque es un compromiso con Hugo Chávez y con la revolución bolivariana pero además Hugo Chávez en su cabeza tenía siempre ustedes lo saben mejor que nadie la urgencia de educarnos de formarnos él era un educador sistemático profundo que además a sí mismo se educaba en público cuántas veces lo vimos todos leyendo y releyendo y comentando lo que acababa de leer y debatiendo consigo mismo las ideas que le removía el autor o que le ratificaba era un un motor una fuerza moral aprendiendo y difundiendo bueno una de sus preocupaciones fue siempre la educación de los protagonistas de la comunicación revolucionaria Hugo Chávez pensaba en una universidad de la comunicación para la revolución de la comunicación y para la revolución de la propia idea de universidad y para la revolución que había que contagiarnos todos y entonces surgió la universidad internacional de las comunicaciones cuya rectora tenemos aquí de cuerpo presente la hermana querida camarada Tania Díaz está en marcha eso está cumpliendo un mandato del comandante Hugo Chávez está cumpliendo un mandato y un compromiso que tenemos todos con él y con su pueblo y luego hay una vocación internacionalista sensacional de la revolución bolivariana que tiene que mantenerse viva y clara y como materia de comunicación constante este pueblo enseña y educa con dignidad al mundo y a otras luchas sociales lo hemos oído en esta mañana no sé cuántas veces la generosidad de la revolución bolivariana de Venezuela nos regala todos los días ejemplos importantes de su ser de su ser íntimo profundo en su identidad y de su ser colectivo a nivel planetario y entre otras cosas hace 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 esta revolución episodios de audacia se lo voy a contar yo de chismoso pero se lo voy a contar porque mi hermano querido Ernesto Villegas ya se fue a parar ante la UNESCO mismo a decirles urge que renovemos la comisión mundial de estudios sobre la comunicación que produjo el informe McBride y fue Venezuela en voz de Ernesto que se fue a parar ahí para insistir en que esto tiene que hacerse porque porque lo que en 1980 el informe McBride ya advertía como un problemón tremendo decía entonces decía el informe el avance de los monopolios en comunicación es una amenaza contra las democracias ahí lo dice y dice hay que discutir profundamente el papel de los estados frente a los proyectos de comunicación en términos de educación en términos de legislación en términos de democratización de la comunicación bueno pues ese paisaje que presentaba en 1980 el informe McBride hoy ha empeorado significativamente entonces digo hay que echarle muchos pantalones mucha audacia y mucha inteligencia para conseguir un día como hizo Ernesto pararse en ese escenario y decir que les parece compañeras y compañeros si mantenemos viva esta vocación de pensamiento crítico y de pensamiento transformador en el campo de la comunicación y eso cumple es una tarea que está en marcha a la que nos sumamos todos que todos abrazamos fraternalmente porque ahora andamos viendo cómo resolver el compromiso con Hugo Chávez es organizarnos mejor cada vez para ser más eficaces y poder pasar a esto que habla Nicolás 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 hermano camarada en sus hombros hay que echarle admiración y mucho amor a ese hombre hay que verlo las cosas que ha tenido que enfrentar hay que mandarles siempre a Nicolás un abrazote de reconocimiento de hermanos por verlo como como chambea mañana tarde y noche yo le decía una vez que hablamos estás jugando una especie de ajedrez como con 45 tableros simultáneos moviendo piezas pensando soluciones y al mismo tiempo manteniendo la templanza como le llaman nervios de acero decía el coraje y encima el amorzote que tiene por su pueblo al que por cierto también él le profesa un amor de deudas y de mil cosas bueno entonces lo que lo que creemos aquellos que estamos endeudados con la revolución bolivariana aquellos que hemos venido hoy sintiendo que Chávez es un motor moral vivo con proyección de futuro y de más revolución venimos yo por lo menos en este síntesis y en este recuento y en esta auditoría de acción por Venezuela y con Venezuela a decir con todas sus letras hasta donde llegue su fuerza y su significado mil gracias revolución bolivariana gracias a todos los invitados nacionales e internacionales que también han acompañado este encuentro agradecemos al vice ministro de comunicación perdón vicepresidente sectorial de comunicación cultura y turismo el ministro frey ñañez agradecemos también al señor fernando buenavad agradecemos también allí tenían detalles en vivo y directo este encuentro mundial nuevamente Venezuela epicentro de la información de la solidaridad hermandad de apoyo y de mucha admiración a este proceso revolucionario que comenzó con el comandante eterno Hugo Rafael Chávez Frías